¡Uh! Bueno, hostias, ¿os acordáis de la primera vez que empezamos? Bueno, ahora sabemos mucho, eh, al respecto de esto Vale, teletransporte desbloqueado Hostias, no tengo nada, eh Estoy jodidísimo, tengo Hemos descubierto la oveja, tío ¿What? ¿Cómo se empezaba, tío? ¿Consigue madera? Ah, vale, recogiendo ramitas del suelo, yo pensando Hostia, ¿cómo? Pero si hace mil que no recojo yo madera, loco, en este juego A ver, mmm, las ovejas Las ovejas me hacen one tap, ¿no? Si les pego Las cativas no atacan, creo Sabemos mucho, eh, le mata al primer gato Que no, hombre, que no, a ver, abre el menú de opciones para consultar la guía de supervivencia Vale, pero eso es para que se me quite, ¿vale? Vale, de ahí, abre el menú de construcción La mesa de trabajo primitiva Dos de madera, vale, ¿dónde hacemos nuestra primera mesa de trabajo primitiva, tíos? Porque habría que ir a la playa, ¿no? Porque por aquí no podemos hacer algo tocho, tocho Un segundo, que voy a cambiar esto Calidad, vale, ya está Suicídate y empieza arriba de izquierda, ¿eh? Eh, no, vamos a ir a... Yo creo que iría hasta allí, ¿no? ¿Vamos? No, por aquí cerca no lo vamos a hacer, ¿eh? ¡Hombre, mi niño! Dándole hardcore, se viene lo bueno, ¿eh? Sí, 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 ahora se viene el gordo Vale, a ver Yo construiría mi primera home en la playa donde teníamos nosotros ya puesta la movida ¿Sabes? Es verdad, es verdad Si lo creo en la playa, no hay oleadas Por tanto, hay que buscar un sitio donde sí hayan oleadas de bichos Vale Mira, vamos a hacerla en la segunda playa donde sí que teníamos, ¿no? Lo de morirse y regir el respawn no es mala idea A ver, nos podemos morir porque no llevamos nada El problema es que el respawn no se puede elegir, ¿no? Es decir, yo si muero solo voy a tener esto como respawn, ¿no? ¿Se puede elegir el respawn? A ver Sí se puede A ver, a ver, vamos a ver eso A ver A ver lo que nos quita A ver lo que quita el pollo, los cojones ¡Dios! Tío, me ha quitado No puede ser que un pollo level 1, tío me quite ese pedazo de vida, tío Mira Me ha quitado 120 de vida Dos golpes de pollo casi muerto Tío, esto es una fumada, ¿eh? O sea, esto es enfermo El pollo Si he gastado en por cuatro estoy muerto al quinto, ¿eh? Vale, hemos muerto Vamos a elegir dónde hacer la base Vale, decíais esto, ¿no? Vale, esto es mejor Esto es mejor hacerlo Podemos hacer dos cosas ¿Os apetece ir a la isla Cenagosa? Podemos ir Podemos ir Recursos dos Esta está bien, ¿eh? Esta está de puta madre Y esta de aquí Da Número de Pals dos Y la isla azotada por la ventisca Mmm No la veo mal, ¿eh? Igual aquí sería muy buena opción Vamos a esta isla, venga Hay que hacer una base En un sitio donde nos ataquen y las invasiones Ya sabéis que se buguean muchas veces Y no atacan Vale Ujo, aquí se puede hacer una base, ¿eh? Pasa que la montaña nos jode un poco, ¿eh? Aquí podría Pero aquí no hay camino Bueno, vamos ahí arriba A ver si vemos algo Esta tiene pintaca, ¿eh? Vamos a hacer la base ahí arriba en la montaña Porque aquí abajo No se puede hacer El chiquipi es nivel 5 aquí, ¿eh? La isla A ver este señor ¿Este señor qué es? Isla Isleña resignada A ti te voy a matar Pero dame un segundo Búscate un TP primero Ya, por aquí tiene que haber TP A ver Ahí hay uno, justo Cómo mola empezar un game, ¿eh, tíos? Dios La sensación esta de sobrevivir Bueno Pal que muera la cazuela Eso lo sabemos, ¿no? Cuando tenga un pal Cuidado que hay que cuidarlo muy bien Vale Esto está en montaña Yo investigaría un poco Más, ¿eh? Iría a una zona Donde sí nos puedan atacar Las invasiones Porque, a ver La gracia del juego está en que vengan las invasiones Tío Bueno De camino Vamos a ir pillando Vallas rojas Semillas, ¿vale? Y piedra Todo lo que veamos Lo vamos pillando Porque vamos a necesitar para construir Sobre todo para comer Hostia, no tengo bolsas, tío Madre mía ¿Cómo baja la comida? ¿Cómo es posible que me haya bajado Un 60 Un 40% de la comida, tío? Se acaban de empezar a jugar Vale Level 2 Tenemos ciervo Ese ciervo Podríamos utilizar De mount principal ¿No? O a nivel 10 Flipas Hostias Cuidado con esos, ¿eh? Uh Mirad eso de ahí Eso es un buen terreno Deja Deja el ciervo ahí Tranquilito Lo que pasa Que igual aquí hay un boss ¿No? Esto es muy buen terreno Mirad, mirad Aquí justo Donde están las menas Aparte hay 2, 3, 4 menas ¿No? Mira, ahí delante también Un buen sitio Cuidado No te calientes No te calientes Que la liamos Vale Bueno Aquí Aquí veo Aquí veo potencia ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo aquí veo un buen Una pedazo de base Tío Sí, a ver Yo cuando haga O sea, a ver Eso no lo hemos hablado Pero es importante Cuando haga el combate Yo puedo sacar el pal Y meterlo, ¿no? O sea, tengo que hacer Un combate normal De equilibrando los pals Para que no me los maten Otra cosa es que Me lo tenga que matar Lo que no puedo hacer Es salirme del combate Es decir Que si me van matando Los pals Me jodo ¿Vale? Pero si no puedo sacar El pal Entonces sí que Esto es una fumada De porrazos Tremenda O sea, yo puedo cambiar De pals, ¿no? E ir jugando Vale, vale, vale ¿Cómo que como? Si no hago esto ¿Estoy muerto? Claro Combates con un solo bicho Es una fumada ¿Os apetece hacer la base aquí? Yo la haría aquí, ¿eh? Yo la haría aquí 100% Hay que pillar madera ¿Crearte un servidor local Para que el farmeo No pare a menos Que se cierre el server? No, que va Me da igual Me da igual Quiero ir poco a poco Con este Eso es una ramita, tío ¿Dónde están las ramitas Y los arbustos en esta parte? No hay, ¿eh? Mira, aquí abajo También podríamos Tener un spot guapo, ¿eh? Bueno, lo de metal Da igual Si al final Nos da igual, ¿no? Lo de metal A mí me da igual Porque vamos a tener Una zona de farmeo De metal Y no hay ningún problema Me dais un segundo Que cambie el nombre Eh... Vale ¿Qué pongo? ¿Nudlock o Hardlock? Para que la gente lo entienda Vale ¿Con Hardlock La gente lo entiende más? Vale No entiendo ninguno Yo tampoco, la verdad Es... Vale Ahí está Pongo Hard Vale, a ver Madera Lo principal Cofre rojo La madre que me parió Y yo sin llaves, tío Sin llave de cobre, además Eh... Tengo 300 llaves de cobre En otro personaje A ver ¿Dónde está la madera, tío? ¿La podemos sacar a puñetazos? ¿Os acordáis si se podía? Sí Vale Tío, hace que no saque Hace que no saco madera Desde el segundo día Que juego al juego Es literal, eh Bueno, dos de madera Podemos montar la mesa Let's go Me voy a ir aquí, eh Me ha gustado mucho esta zona Muerte ese árbol, eh Bueno, ahora cuando hagamos un hacha Hacemos un hacha y un pico, ¿vale? Y nos vamos moviendo con eso Gracias, Alba Por esa raid Un saludo Llegáis en el momento perfecto, eh Sí, pero para hacer la mesa de trabajo primitiva ¿No necesito hacer antes el pal? O sea, la movida pal ¿O no? ¿A esto me deja hacerlo? ¿Sin necesidad? Vale, vale, vale Pensaba que tenías que hacer lo de los pals antes Ok, pues entonces vamos a craftear cosas aquí, eh Vamos a craftearnos una porreta ¿No? Pero es que no tenemos bolas tampoco Lo que yo iría es ir a por materiales ahora Eh, de piedra a madera Piedra a madera Es lo que hay que picar, tío Y pillar Vamos a hacernos un pico y una pala La full ¿Qué haces? Puedes mejorar los parámetros de tu personaje desde el inventario Mira, callaos Callaos Vale Me voy a subir lo primero, PV ¿Vale? Porque no quiero morir de un one shot El juego está muy guapo, eh Tengo que decirlo, tío Los 20 primeros niveles subiéndose vida Hombre, claro Ya utilizamos a la paca si queréis después, ¿vale? 6 de piedra Necesitamos madera ¿Qué pillamos primero? El pico, ¿no? Si cazas pals Puedes hacerles trabajar Ya, ya Lo sé, lo sé Tranquilo Lo vamos a hacer trabajar Pobres nudillos, eh Esta es la run de la cabolina Eh, vais a flipar, eh Vais a flipar con la run, tío A ver, lo que vais a flipar Es cuando tenga que despellejar a un pal mío, tío Lo que me va a doler ¿Sabes? Despellejarlo, tío Y empezar O sea, y poner otro pal, tío Vale, siguiente Son 6, 7 Venga Vamos a por un piquito Y a por un A ver No sé si nos da para hacernos el hacha Creo que no, ¿no? Si que va mejor el juego en Steam, eh Vale Y creo que el hacha no me da, ¿no? Pues mira, ahora ya tenemos el piquito ¿Has vuelto a empezar? Sí, pero hay normas Hay normas En la partida Buah, ahora sí que vamos volando, eh Con la piedra ¿Un piquito? Madre mía, eh ¿Podrías aprovechar y empezar la run en Steam? Ahí estoy ya Lo hemos hecho, lo hemos hecho ¿Antes no jugabas por Steam? No, jugaba por Game Pass Ahora ya jugamos por Steam Como vosotros ¿Y se siente la diferencia? A ver Espérate a que vea los pals y todo el rollo Si se nos buguean Cuando empecemos a cazarlos Mirad Primero objetivo que hay que hacer en el juego, ¿vale? Eh Bueno Primero crear esferas pals azules Luego encontrar a Vixie Ponerla en un corral A una vaca Al pollo Y a Vixie ¿Vale? Hay que poner a los tres en el corral E intentar Intentar pillar ya de open Si podemos una Vigardi Para la miel ¿Sabes? Para no consumir mucha pasta Vamos a utilizar el trick de De sacar dinero Para comprar pals de open Para no tener Con los clavos Cuando tengamos los clavos Ok Madera 2.5 Vamos por la madera Aquí va mi apoyo, eh Lo mismo te da para contratar Un par de gallinas, eh Muchas gracias Tal vez como gollón Gracias por ese prime, tío Cliques No se escucha, ¿no? Las donaciones Creo que Las donaciones no se escuchan, tíos Porque tengo que modificar una cosa ¿Vale? Dejadme que para mañana las modifique No hay cojones a ir a por el jet Pero cómo voy a ir a por el jet A nivel 1 Pero estáis Dios, estáis totalmente cuajaos, eh Cómo voy a ir a por el jet A nivel 1 Madre de Dios Vigen santo El jet a nivel 1, tío No, no Sí que suena Lo que pasa es que Tengo las alertas por Twitch Y no las tengo por ¿Sabes? Por donde toca Vaya Agárrame la berenjena Estáis totalmente cetáceos, eh A ver, madera 9, fibra 2 Estoy vendiendo vallas cocinadas Dan 10 de oro Con 1000 vallas sacas 10.000 de oro Y se farmean solo en cantidad Es muy rentable Lo que más rentable salen Son los clavos Eso lo vimos nosotros ayer Eso es espectacular Espectacular O sea, quiero decir Yo vendí ayer 600 O sea, hice en 10 minutos Un farmeo de más de 150.000 de oro En 10 minutos Eso es una burrada Lo de los clavos, tío Es... O es... O lo han puesto a propósito Para que saquemos pasta O nerfeo ¿Sabes? Le van a meter nerfeo seguro He sacado 2 millones esta mañana Con los clavos Si te lo he dicho Lo de los clavos es espectacular, eh Vale, a ver Next step Abre el menú Y dice Acción de tecnología Vamos a desbloquear La esfera pal La tenemos aquí Y la podríamos craftear, ¿no? Aquí, ahora ¿Y qué necesitamos? Fragmento de pal, de un madera Y tal Bueno Nuestras primeras 5 esferitas pal Y empezamos cazando el pollo ¿Vale? Necesitamos al pollo sí o sí Para el corral ¿Vale? Antes de meternos en la base Y necesitamos un fighter Necesitamos un pal Que combata con nosotros ¿Qué pal podríamos tener De combatiente De low level? Yo opino que hay que sacarse Un pengu Y hay que sacarse un... Un fox ¿No? Pengu y fox ¿Qué opináis vosotros? A ver, nivel 4 Nivel 4 Cuidado que aquí hay que chequear, ¿eh? Cativa nivel 2 ¿Vale? Nada Quiero un pollo, tío Bueno, la oveja da lana Y la lana se necesita mucho al principio Necesitamos una oveja también ¿Vale? Necesitamos un lambda ¿Por qué son nivel 5, tío? Las lambdal Bueno, hay que cazar una lambdal, ¿eh? Vamos A ver, tenemos 6 pals Con esto tendremos suficiente A ver ¡Hostias! Atacas Tú también ¡Dios! En mi vida he visto En mi vida le he visto A la lambda al atacar ¡Hostia, que viene la otra! Se nos complica esto, ¿eh? Aquí hay problemas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, me la enrueda! Espérate A ver, un segundo ¡Dios! 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 ¡Ese pollo viene también! Vale, 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 vale Las stuneo, ¿eh? O sea, se stunean solas, digo Van a volver, ¿eh? ¿Vale? ¡Hostia, mirad lo que me ha quitado, tíos! ¡Tú no! ¡Tú! 100%, vale, vale, vale Está bien Llega a fallar esa pal, tío Y yo me retiro, ¿eh? ¡Ah, tenemos la oveja! ¡Coño, ataca! ¡No, tú lo que estás floja de vida! A ver si te tengo que acribillar ya de open Tío, vaya combates, tío Esto ha sido espectacular, ¿eh? A ver, solo tienen un golpe, ¿no? Y es ese Bueno, tenemos nuestra primer víctima No tenemos nuestra primer víctima, ¿vale? Para el que muera la cazuela, tío Se ha apalmado Gente, ha apalmado Esto está siendo espectacular Vale, dame eso Bueno Hemos de decir que hemos sacado otro, ¿vale? El que hemos matado No tendría buenas perks ¿Por qué no podemos desbloquear caja pal? Abre el menú y accede Vale, ahora sí que podemos hacer la caja pal, ¿no? Aquí está la caja pal ¿Qué más cosita? La fogata obligatoria El cofre de madera inicial obligatorio La mesa de reparación obligatoria Bueno, arco, ¿no? Para no estar tan arco y flecha Yo diría que serían muy bis, ¿no? Pillarlos La cama Y mi cama Para dormir por las noches Y la tela, obviamente Todo es que esto, tío Hay que llevárselo, ¿eh? Hay que hacerlo sí o sí Vale, va Next Yo hago una cativa Que te ayuda en la base En casi todo Sube de nivel Y con el gatito Vas a por el fox Sí, pero yo Me haría ahora ¿Veis? Yo me haría la fogata ¿Puedo hacerme la fogata directa? Vale Es que si no me hago la fogata Estoy donete, ¿eh? Vamos a por la cativa ahora también A que nos ayude en la base Porque ahora estoy muriendo De frío, ¿sabes? Vale Vamos a hacernos la caja pal ¿Qué necesitamos? Fragmento de pal, madera Y piedra, ¿vale? Dos de madera Tres de piedra Y un fragmento de pal, ¿vale? Lo que pasa es que es de noche Tío, ¿qué hacemos? Construimos cama mejor Y dormimos Aunque no haya casa Necesitamos madera todavía El problema es que voy a tener frío Si tuviésemos un fox Mira, vamos a hacer una cosa A ver cuánto tarda Vale, voy a pillar esto Y voy a montar esto Al lado del árbol ¿Vale? Eso O hacemos una antorcha ¿Cierto? Vamos a hacer una antorcha Mejor Voy a dejar esto aquí Y hacemos la antorcha ¿Pero nos daba para hacer la antorcha? Yo creo que me viene mejor Dejar la fogata Al lado de los árboles Porque con la antorcha Igual tengo que quitarme La antorcha, ¿no? Para ponerme la hacha O la puedo llevar A la vez que llevo la hacha Cuidado con eso, ¿eh? ¿La cama necesita techo? No necesariamente Creo No se puede Estáis trolling Os lo he dicho ¿Sabes? O sea La antorcha está bien ¿Vale? Porque así ahora Mierda No nos quemamos ¿Vale? Es decir Ahora Tranquilos que ahora no pasamos frío Ahora estamos bien calentitos Así me gusta Y ahora metería la fogata aquí ¿Sabes? El problema es que cuando construimos Tendremos frío, ¿no? Pero bueno Ahora ponen la fogata Y no te estás poniendo de frío Eso es verdad Eso es verdad Ahora está bien Perfecto Hemos hecho bien el passing Durito el juego, ¿eh? Al principio es difícil Vale, 12 de madera Aquí no nos da el frío todavía ¿No? ¿Crees que estoy loca? Y he empezado ya casi 10 partidas Es que empezar el juego está guay Hay que decirlo Empezar el juego Cago a la hostia Mira, tenemos como un poquito de frío Vale, vamos Pillamos la antorcha ¿Dónde está? Aquí está la antorcha Vale, quitamos el fire Y creo que podemos hacer Con estos 28 de madera Ya deberíamos de poder estar haciendo La cama, ¿no? Para dormir Necesitamos techo, ¿no? Putada Vale, a ver Pues entonces lo que habría que pillar ahora Es un poquito de Fragmento Azul, ¿vale? A ver si vemos alguno en el suelo En la otra, tío En la otra base O sea, en la otra zona inicial Habían mogollones en el suelo Aquí no hay ninguno, ¿eh? Hostias Ya nocturnos Un Tombat, loco Un Nightwing De Open ¿Sabes? Madre mía Lo de los furtivos En difícil, ¿qué? Fumadita de porros ¿Verdad? Vale, Chipiki durmiendo Joder Ya tengo hambre, tío Vale Sin techo SF Ya Yo creo que igual Lo que deberíamos de hacer Sería Ahora montamos la movida esta de la caja ¿Vale? Pero yo haría mi casita Es que claro, no tenemos No podemos meter esto Si no está No está techado Y en estructura En construcción todavía no tenemos nada Porque por tecnología Mira, sí Hemos llegado aquí No lo había visto Vale A ver, en construcción tenemos esto Vale, vamos a hacer una base de madera Vamos a hacernos una casita Sin calentarnos mucho Yo diría que por aquí Buah, es que esta zona No sé si es buena Para construir, tíos Creo que estamos muy limitados Por árboles y demás Pero bueno, eso es algo que podemos Que podemos quitar Buah, la que se están pegando allí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que se haga de día Aunque queda poca noche Yo construiría y ya está Sí, yo creo que vamos a construir Aquí, vale No lo veo tan mal Hemos tenido peores bases Vale A priori Vamos a techar Aunque sea un poco Y luego la terminamos ¿Vale? Para no quedarnos sin madera Vamos a hacer aquí la cama Me falta dos de madera Qué justo, ¿sabes? Qué justo Ok Bueno, es porque empezaste una partida nueva Estamos en Steam ahora Y ya que hemos cambiado a Steam Lo que hemos puesto Ha sido Una Un hardlock ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Esto es un poco complicado ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer ahora es Para el que muera ¿Vale? Ya lo tengo que matar No podemos No podemos Reutilizarlo Nunca más Es decir En un combate Hablo Vale Eso es good Ahora lo que vamos a hacer Tíos Es hacer la caja pal Ok Pero ahora que es de día Vamos a buscar lo que necesitamos Que creo que era El fragmento ¿No? Que debería estar O por el suelo O en O en Mena A ver A esos son Tifans Ojo con Tifans Porque Tifan cura Y nos puede venir de puta madre Para las peleas De open Estaría guapo Un comando fijado Ah Un fijado De Hardlock Vale Si muero un pal Hardlock difícil ¿No? Pongo difícil Si muero un pal Un pal Se pierde Se pierde el pal Lo pongo así Ya está Vale Metemos el fijadillo Hecho ¿El elefante cura? Si Su habilidad es de curar Vaya Ok Una cosa Cuidado porque yo no sé Donde está la base O sea Es decir Donde he hecho esto Puedo perderlo perfectamente A ver Tampoco perdemos mucho ¿No? O sea Todo lo que necesitamos Lo llevamos encima Hay un problema Y es que me gustaría Construir ahí Pero es que están Los putos furtivos Pegándose con el Nightwing Y yo solo tengo Una oveja Como pal inicial Tío Habría que pillarse Una cativa O un fox Ahora mismo Para que nos carrileen Buah Este terreno Es Dios ¿Eh? Este terreno Es buenísimo Yo creo que voy a construir Aquí ¿Eh? ¿Construimos aquí? Lo prefiero ¿Eh? Cien veces Tío Mata a la oveja A la oveja Creo que la tenemos Encima ¿No? ¿Cuál ha muerto De las dos? Esta ¿No? Creo que era Vale Yo puedo A ver No puedo O sea Hay que matarla La única forma Que tenemos Es matarla Cuando me haga el cuchillo La matamos Es que hasta que no tenga el cuchillo No puedo matar Vale Creo que voy a crear La base aquí Aquí vamos a hacer La base 100% Encima tenemos Mineral de hierro 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 de open Mira Dos menas Y dos cuatro Tenemos un poco De piedra Para el inicio Nos va a venir De puta mal Respawn Allá hay hierro En el fondo Esta la que hemos visto Antes ¿Verdad? Desde arriba O casi Porque hemos visto La de abajo Justo Vale Fragmento de pallium Level cuatro Creo que puedo montar Ya la movida ¿No? No, necesito la madera Y la piedra Que la tenemos Vale Vale Esto se coge aquí Ya está Le puedes cambiar El nombre Para saber ¿Qué es? ¿Le puedo cambiar El nombre? Hostias Esto no estaba En xbox ¿Eh? Vale Muerto Esto no estaba En xbox ¿Eh? Si he pensado Soy con los del op Puedes mejorar Lo del personaje De verdad Vale Captura cinco lambdas No tengo puntos de bonificación De la palpedia Vale Perfecto Eso lo haremos ahora Lo segundo que vamos a hacer Es primero Bueno Vamos a por la madera Antes de nada Vamos a construir Dime ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Quiere fiebre? No entro ahí A la tuto A la tuto Un segundo Un segundo Un segundo culazo de streamer ¿sí? ¿se me ha visto el culo? ya va por el bollicao no, no que tiene 37,8 la nena y le he dicho, espérate un poquito a que le suba 38 con algo para darle tal porque yo sé que va a tener fiebre esta tarde seguro también, como ayer es una liada, es una preocupación los bebés tíos, o sea mola mucho tenerlos, no os voy a mentir pero me cago en la puta, tío a ver, no puedes construir porque ya hay otro objeto o personaje ya hay otro objeto o personaje no hay ningún objeto o personaje aquí vale, ahora vale, perfecto aquí no, yo lo veo bien luego nos cepillamos esas menas y todo el rollo, a ver, yo diría que un poquito más acá, porque cuando haya que hacer reset, aunque ahora dicen que ya va de puta madre el tema de pulse, así que aquí viene perfecto, mirad la curvatura de locos ojo al área, está bien, ¿no? está de puta madre el área, yo la he visto bien llega bastante lejos bastante, bastante, ¿hay alguna forma de hacer que se vea desde arriba? antes de construir pues está el abuelo láminas de bombas remojadas en minare en la frente hasta que se sequen un poco yo lo haría aquí menas de hierro dentro, no, no las quiero dentro no, porque esta base que vamos a hacer aquí no va a ser la base global ¿vale? no va a ser la base tocha, va a ser la base de comida ¿vale? es lo que quiero hacer la base de minería y todo eso, ya veremos ¿qué hago? ¿vale? eso lo hago yo a mano por eso no quiero que esté todo junto vale, muerto, ¿vale? vamos a coger a muerto lo vamos a dejar aquí vale, el andal de ovejita cosas, pues bueno, por tecnología tenemos que haber desactivado mira, primero que vamos a tener esto la lanza no la voy a utilizar la ropa de piedra la vamos a necesitar el caja con cebo, la necesitamos inédito, un poco campana de alarma y nada, ¿esto qué es, tío? atrapar al pal que la atraviese sirve para pals pequeños y humanos bueno, ¿alguien ha utilizado eso una vez? yo no he utilizado eso en mi vida, loco bueno, el corral todavía no lo tenemos creo que será el siguiente level, ¿no? vale, es el corral para ganado el arco, etcétera, etcétera vale, yo creo que lo que deberíamos de hacer ahora es intentar pillar a una cativa y que nos vaya pillando la madera de aquí, o sea, la la movida esta y nosotros ir a por el mineral ya por la tal y intentar crearlo de la tal pero la tal no podemos crear todavía hay que ir a por una cativa primero voy a cazar al huevo ¿vale? ¿por qué? porque lo necesito ¡métele, coño! ¿escudo felpao? ¿qué es eso? ¿puedes utilizar a las ovejas como escudo? la madre que me parió no me mires así, coño vaya, hostia le ha dado el pollo a la oveja, tío ¡ojo! ¡buena esa! ¡joder! vale grosero, valentía palpedia tenemos dos vale, ya tengo el pollo y tengo la oveja necesitamos ahora al minero que va a ser la cativa la veo, ahí al fondo creo y vamos a por un fox también ¿vale? para tener combate necesitamos un tipo fuego se rushea mucho al principio vale, tenemos fox y cativa delante el fox es dos, ¿no? es nivel dos uno y otro tres y la cativa cinco pío al fox primero, ¿vale? para meterlo en combat o no no vamos a poder hay que sacar a la oveja o al pollo chipiqui no a la oveja ¿dónde está la cativa? estaba aquí hace un momento cabrón, ¿a ti se te buguea el mapa? no ahora no en steam la verdad es que poco se buguea, ¿eh? sinceramente vale mucho la pena pillarlo en steam mira por dónde está la cativa de los cojones, tío vale, pues al fox primero pero vs1, ¿eh? no te calientes, ¿eh? dios, mirad mi vida de un golpe vale, tengo un fox no me pegues, ¿eh? alto ahí alto ahí alto ahí pégale a la oveja de los cojones pégale a la oveja full gameplay, cabrón no dios alta la oveja hay que bajarlo un poco más, ¿eh? lo pillo, ¿no? bueno, el del nivel 5 lo tocho que está, loco, ya de oven vale, a ver false en grupo bueno, tenemos fox park también eh, hostia eso está ¿dónde vas? ¿dónde vas? cálmate hay que ir a por una cativa ahora cativa, cativa ¿dónde está? mira, bueno, ese también mina, ¿no? rush board también mina corregidme si no pero creo que sí creo que sí que mina ¿muerto? no, no, no ha muerto no ha muerto ninguno ¡dios! no tengo bolas tío madre de dios la que estamos liando, hermano ¿cómo que arrilea el zorrete desde 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 early level que arrilea y lo sabéis de sobra os lo he dicho mil veces el lobete es dios bueno, aquí tenemos los materiales que necesitamos a nuestra base a nuestra base ¿dónde te estás haciendo la base? aquí, arriba la primera vamos a hacerla arriba hostia, si me invaden ahora me ponen hasta arriba realmente ¿no? buah ¿has visto cuando vas a lanzar se sale cancelar en japonés? no, no lo he visto ¿has probado lo de muestras? ¿estás capturando un pal? ¿subirte la pokeball muestras? ¿estás capturando? leeks no he entendido lo que me has puesto voy a leer literalmente tu frase ¿has probado lo de muestras? ¿estás capturando un pal? ¿subirte la pokeball muestras? ¿estás capturando? es increíble o sea, si me estás hablando desde chat GPT dímelo ahora dímelo ahora mira, que ativa ah, lo de glitch para salir disparado sí, bueno hay un glitch bastante roto ¿eh? para eso ¿le doy? sí, sí, sí creo que le pega pégale, pégale, pégale pégale un hit que no se pire qué bueno eres cabrón hostias cativa cagaste hermano te pillaron hubiese sido mejor morir donde estoy yo cativa bueno a ver en esta parte de aquí derecha a ver wow, tenemos un terreno súper grande super esto es un puto campo de fútbol no lo haría si subes la bal y captura te lanza no, no, no lo voy a hacer ahora mismo moriría lo sabéis, ¿no? no tengo ¿cómo se llama? no tengo parapente ni montura voladora ni nada estaría muerto hostias una cosa la cativa es la que tiene uno de trabajo ¿la cativa te ayuda a trabajar en base? pregunto ¿sí, no? sí, ¿no? si tiene uno de mano perfecto pues vamos a por una de ellas voy de cero voy de cero la oveja no tiene mira, la oveja sí tiene trabajo manual pues mira vamos a sacar la oveja 100% que lo tiene no la vamos a dejar en la caja para el tío estoy todo rayado estoy todo rayado porque estoy pensando en 200 cosas que hacer vale pero la base solo puedo tener uno ahora claro, necesitamos aumenta la base de tu nivel a nivel 7 mejorar la base necesito construir un cofre de madera tengo para construirlo creo y me lo va a construir la oveja faltan materiales 5 de piedra claro, es que cativa mina, tío bueno, el rush roar también, ¿no? espérate espérate porque el rush también lo hace voy a sacar yo la piedra crafteo el cofre subimos de nivel metemos rush y que vaya sacando la piedra de dentro sí, me parece de locos que tenga minería 1 ¿la cativa lleva cosas? ¿tiene transporte? vale tiene transporte el gato tiene minería crafteo y loteo loteo que es o sea, transporte ¿no? te refieres vale ok sí, la dejé a propósito para que no vayan a por ella porque esta no va a ser la base minera vale construir cama de mala calidad ok, nivel 2 aquí ya podemos poner al segundo que es al bicho este ya tendríamos que ir a por una cativa tienen un cofre y lo que no tienen es transportador pero la oveja sí transporta la oveja que tenemos sí transporta vale y aquí tenemos al fox a ver vamos a ponerlo bien perfecto vale a esa cativa tiene que caer lo que pasa es que no tengo arco lo suyo sería pegarle con un arco a ver si me lo puedo hacer y así no se me escapan los bichos ojo nuevo logo ¿te gusta? está bastante está bastante gurrao vale madera y piedra necesitamos para esto flechas madera y piedra pues nada vamos a recolectar un poco de madera y piedra aquí y listo ¿en qué level se puede plantar la lechuga? hay un vídeo mío en youtube que lo explica en youtube en tiktok y en youtube también es un short puedes plantar creo que es al 38 la lechuga el tomate el 32 y la lechuga el 38 vale piedra primero vamos a reparar ¿vale? es durito el inicio del juego es bastante durito y encima tengo hambre mirad como baja la barra amarilla mirad que fumada ¿merece la pena pillarse el juego en estima ahora mismo? yo me lo he pillado me lo acabo de pillar ahora mismo vale nada si dejas que se lo ocurren tus pals solo has de centrarte en comer ya pero eso es después ahora toca joderse un poco ¿sabes? ¿se nota mucho lo del arreglo que han hecho los pals en la base? en lugar de c debió ser h ¿no? de un molo a ver soy cabolo por eso está c ¿te imaginas? bueno a ver esto se puede reparar se puede reparar perfecto bueno pues ahora vamos a pillar muchas de esas tío porque lo que vamos a hacer es intentar crear arco y flechas y una vez que hagamos arcos y flechas vamos a por cativa más de lo normal ¿sí? a ver los voladores yo es que no tenía puesto ninguno en las bases ninguno solo en la de cocina y porque no tenía nada puesto ¿sabes? pero es es que yo siempre he dicho que vale la pena no tirar de voladores y mira que son los mejores ¿eh? porque te metes los suzaku y flipas la que lías la que armas es tibia vale esta lleva esto está todo perfecto vale lo que podríamos hacer es mira que él tiene un montón de piedra allí ahora ya podríamos craftear el arco ¿cierto? bueno aún no me falta un poco de madera y para las flechas no tengo ninguna ¿no? encima no voy a dejarles aquí todo esto a priori buah cuando no tenía un container madre mía joder yo si los containers no puedo vivir tío ahora mismo pero los badwin tiene 3 de transporte y son god porque solo hacen eso ¿eh? eh ya igual que los healtheer los healtheer también los tienen lo que tú estás diciendo no es una c de cabolo si yo quiero cambiarme el nombre a cabolo también tío a ver cuando me lo cambio estás en modo hardcore full hardcore esta vez sí y como lo hemos pillado en steam vale pues bueno aprovechamos y ya empezamos una partida nueva se puede emigrar de xbox a steam creo hay un vídeo que lo explica en youtube no vas a tener los dos del caballo ya a ver cuando me lo devuelven eso vale plantación de vallas mega hiper necesario corral para ganado mega hiper necesario arco de fuego o me da igual por ahora vale sede muebles de sección de madera y el paracaídas algo que es totalmente legit pillarlo vale o sea eso es muy necesario no de esas cosas Mike las hemos cambiado vale es decir obviamente estamos en difícil pero no estamos aquí para tirarnos toda la vida ok o sea hemos cambiado la eclosión de huevos la hemos puesto a 1 no a 0 sino a 1 vale y la y el tema de difícil en vez de por 4 hemos puesto por 2 con 2 o por 2 con 3 que nos peguen un poquito más del doble que el normal ¿sabes? porque si no a ver si vas a los sitios y de un tap te matan no ves que el avance de armadura tenga sentido en el juego ¿sabes? entonces al final te acabas reando en plan de ¿para qué me hago más armaduras y luego me van a peinar? los mensajes tampoco me han llegado esta vez y a qué le importa ya te ha llegado la promo igual ¿no? la de los caballos ya ya tío la de los caballos es un... mira mira cativas cativas hostias cagaste venga 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 que no te maten que no te maten que no te maten que te necesito en la base tía venga te cambio por el board te cambio y están por el board luego sacamos al board que esta transporta mira el fox el fox es que no hace nada nada más que calentar vale vamos a reparar esto otra vez y no tenemos para reparar el pico quitamos piedra bueno la piedra la van a traer desde allí ahora creo vamos a por ella claro está dentro de la base les atacan todos ya ya eso sí los huevos a 36 es una fumada porque a ver es que eso ya lo decidimos en el otro mundo porque no era razonable tener esperar tres días a que un huevo eclosione quizás a lo mejor en servidores que sea multijugador más para adelante pues a lo mejor tenga un sentido claro ¿sabes? pero ahora mismo yo creo que no tiene ningún sentido desde luego no tiene ningún sentido hacerlo ¿cuál es un cufra al lado de los nodos de piedra o van a tardar ocho años sin llevarte la piedra a la otra punta? eso quería hacerlo pasa que no tenía madera ¿no? o tenía suficiente piedra era piedra o madera la que me faltaba mira así que tengo a ver vamos a ponérselo aquí y bueno a ver ahora hay que subir tenemos en tecnología el corral ya ¿no? vale corral y plantazón de vallas es lo que hay que hacer prioritario comida y luego tenemos que hacer boas que no tenemos pals tío lo que hemos nosotros corrido va a tener los pals y encima hay que hacerles ahora dos camas a los gamberros estos y no tengo madera suficiente todavía vamos vamos a por maderilla si el huevo está muy bien si no son ya pero escucha 36 horas me siguen pareciendo mucho tiempo ¿no? para una eclosión de un huevo tío ¿qué ha pensado? 36 horas tío en directo imagínate porque no son 36 horas de juego en plan de que pasa un día en el juego ya lo tienes no no son 36 horas de tu tiempo real sos un fumadote ya pero en un server que quede corriendo 24 horas ¿sabes? tienes que estar tú online supongo ¿no? para eso y tendrás que consumir la comida y se te consumirá la comida se te consumirá todo ojo eh que eso no es no es moco de pavo ah no se te consume la comida hostias vale 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 mira vamos a hacer las camas en esta parte de aquí y luego ya las mejoraremos ¿vale? la base ya la ya la haremos algo mejor tenemos ahí un par de camitas que necesitamos dos y vamos a ver que nos pide esto que necesitamos meter muchos más pals ahora mejora la base construir cama de mala calidad que es la mía supongo y necesitamos un techo hay que hacer un un 4x4 ¿no? o sea un 1x1 que diga perdón hacemos un 1x1 rápido que nos sirva y luego lo cambiamos es que no nos dan ni la madera chaval no tiene que salir de noche vamos que vamos a pasar frío joder los comienzos eh acostumbrado no voy a llegar a los sitios con jet dragon sabes y tirar la tortuga que me miné solo tirar no se que buah empezar tío en el juego es una locura durito eh el inicio ¿conoces alguna forma eficiente de farmear espíritu de pal grande? bosses los jefes con los jefes puedes tengo un poco de frío vale a ver ahora si que podemos hacer la camita yo lo empecé unas cuantas veces me mola no se no está guapo empezarlo de hecho cuando abran servidor o sea cuando abramos servidor y todo el rollo que quiero hacerlo de eventos eh ya veréis o sea vamos a tener que empezar muchas veces en en diferentes tipos porque lo que quiero hacer es ya está ¿no? así se puede lo que quiero hacer es intentar hacer eventos de cosas ¿no? en plan de pues el que consiga el mejor pal en un fin de semana el que consiga el mejor más nivel por ejemplo en el que más progres de content haya hecho el que yo que sé cualquier cosa ¿vale? es decir eso me gustaría hacerlo en plan de hacer eventillos eso lo comenté el otro día y eso me fliparía con vosotros tío la verdad porque así podemos pasarnos el domingo mirando lo que hace la gente y todo el rollo eventos de raideo de bases pero eso cuando existe el pvp por ahora aún no existe el pvp ¿sabes? cuando existe el pvp entonces sí pero ahora tardarás mucho menos ¿eh? no, no ahora sé muchas cosas obviamente lo que pasa es que aunque sepas mucho en el juego ahora mismo estoy capao ¿por qué? pues porque no tengo pals mi problema es que no tengo pals no tengo movilidad no tengo exploración hecha no tengo me faltan muchas cosas ¿sabes? no tengo alcance todavía para crear lo que yo necesito no puedo llegar a la aldea todavía ¿sabes? hola ¿cómo estás Robert? bienvenido tío vale ¿qué cosas vamos a hacer ahora? bueno lo siguiente es subir esto esto hay que subirlo mucho de nivel ¿vale? todo lo que podamos de hecho vamos a basarnos en esto lo siguiente es caja con cebo y cama de pal necesito una más creo que eso necesitaba madera ¿no? así que vamos a hacerles otra aquí tío madera right now right now vale el pollo chiquipi está allí hay que meterlo en el corral cuanto antes ¿sabes si dictoy sirve para tenerlo en la base farmeando solo? sí sí que te puede farmear solo en la base ¿queda Robertillo? ¿what has gran blue? lo he visto esta mañana he visto a dos creadores de contenido jugarlo a leveleo ya creo que era también a Bondal y les he preguntado un poquito me ha llamado la atención pero no considero o sea no es mi tipo de juego Nightingale sí ¿vale? que mañana habrá una pruebecita si queréis y se le damos pero es más esto Nightingale el gran blue fantasy o sea el el blue fantasy joder no me sale ni el nombre el relink este no está mal ¿vale? pero es como un monster hunter pero full anime por así decirlo ¿vale? con una ambientación muy anime pero está bien la verdad el combate me ha gustado lo que he visto el desarrollo de personajes lo he visto guay y todo el rollo a ver qué tal ¡ojo! alguien entró un rush board dentro en la base y viene a por mil cabrón ve a por los pals hijo puta no Nightingale mañana pone una prueba de tres horas solo creo o de un día es que no me acuerdo pero sale a finales de este mes pero pone una pruebecita para que la gente lo vea un poquito y es frío si estáis en Steam lo podéis probar todos vale a ver menú cajapal aquí podemos poner otro pal o vamos a poner a este señor ahora tres ¿qué más nos ha pedido? tres camas y un cebo ¿no? que el cebo lo tenemos aprendido pero necesitamos madera que raro full madera tío el juego estoy muy rayado sé que te has cambiado la foto de perfil porque me ha impactado cuando te he visto la cosa es que ya no me acuerdo de la anterior por eso sé que ha cambiado la foto de perfil que tenía la anterior era yo era yo este logo está chulo a mi me gusta de todos modos de un survival un poco vas a ver de las primeras horas ya pero por lo menos puedes ver la base del juego como se mueve Tayman ¿vale? el combate porque matarás a un jabalí matarás ¿sabes? matarás cualquier cosa entonces eso es lo que quiero ver si la base del juego es buena si la jugabilidad que tienes es divertida para después ya explorar el juego más a fondo eso es lo que más me importa a mí luego ya obviamente yo creo que un survival donde mejor empiezas a explotarlos cuando llevas un 60-70% es donde más te engancha el juego porque ya llevas mucho avance ya tienes muchas cosas automatizadas ¿sabes? vale esto lo vamos a construir el campo de vallas aquí aquí ¿vale? y cuando construyamos eso vamos a hacer ya las plantaciones bueno el campo de vallas no perdón el cebo vamos a hacer las plantaciones de vallas detrás ¿ok? y luego las iremos mejorando a otro tipo de cosas pero hay que pillar ahora a peña que haga eso a pals que hagan eso es que va a ser un locurote ¿eh? este run ya verás y si no parece el emblema del team rocket ¿cómo va a parecer el emblema del team rocket cabrón? no se parece cabrón a ver soltar pal de trabajo en la base son cuatro necesito uno más el chipipi para adentro ya tengo los cuatro ¿qué más tenemos? a ver necesitaríamos ahora en mejoras de la base hacer plantación de vallas y construir una fogata vale vamos a construir la fogata creo que aquí en esta parte luego todo esto lo modificaremos también ¿eh? construir una fogata creo que lo más importante al principio diría que es subir el nivel de la base ¿verdad? a toda castaña de hecho o sea nada de irte a cazar o explorar full base full base full base full base y luego ya ir incrementando las cosas como en plan de bueno ahora necesito a alguien que siembre ahora necesito a alguien que ¿sabes? no ponerte con la base y poner a todos a trabajar esa es eso es lo que quiero hacer aquí tengo ocho vallitas creo que tengo un fox ¿no? fox es el que tiene el fuego que vaya haciéndolo ¿qué más nos pedía? nos pedía la fogata y algo más es que no me acuerdo tío tengo memoria pez literal ¿eh? la v nos pide construir plantación de vallas tenemos suficiente para eso nos falta madera que raro el zorrito azul ya ese es el primero que teníamos si 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 el pollito no tiene cama no no tiene ahora se lo hacemos más madera todo el rato más madera ¿puedo ir a romperle la base y robar sus pals a alguien más? todavía no y no creo que se pueda robar pals ¿no? o sea es que no sé cómo van a implementar el pvp realmente en el juego porque eso sería literalmente un rust ¿no? lo que tú estás lo que tú estás diciendo entonces debería de ser eh pues hardlock para todos ¿no? que si mueres lo pierdes todo si revientas una base puedes robar los pals ¿sabes? a lo mejor lo que sí que se pueden robar son recursos los pals lo dudo mucho que eso se pueda hacer el mejor para empezar la base para mí es Tansi ¿qué hace Tansi? que no me acuerdo yo tenía muchos de ellos pero ya no me acuerdo qué hacía ahora voy a construir la plantación de vallas aquí detrás justo de hecho la voy a poner un poco lateral aquí perfecto con una me sobra al principio necesito otra cama para el bicharraco va pero meterte en la base de otro y que te ataquen todos los pals a la vez cuidado ya pero depende de cómo tengas cómo tengan los pals el otro pensad una cosa a lo mejor te vas a una base de un chaval que ha puesto pals nuevos de open y tengo que reparar el arma y y es fácil entrarle si es un chaval que tiene los mismos pals que te hacía mucho tiempo a lo mejor sí que tiene nivel 40 39 42 imagínate eso o que tengas pals ¿qué? segundo ¿qué? 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 un segundo ¿qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dile, si estoy malita, tengo un poquito de calentura y he potado. Sí, ¿a qué sí? Díselo. Dile hola. Hola. Muy bien, dile hola. Ya no quiere decir hola, ¿o veis? Hoy está rareta, ¿eh? Hoy está rareta. Dile hola. Dile hola. Hola, la, 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 la. ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Ole, ole. A ver si... Ole, ole. Ole, ole. Mira cómo hacen las pinzas. Ole, ole. Ole, 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 ole. Si va al sol. Ole. ¿Sí? En el caso tienes sopa de verduras. Vale, vale, perfecto. ¿Habéis visto cómo hacía así? Ole, ole. Inventacular, ¿eh? Antes, tío, le hemos puesto una canción flamenca, tío. Y esta va. Ole, ole. Hostias. Para la fiebre son... Puedes darle cada ocho horas ibuprofeno. Cada seis horas te puedes tomar paracetamol, pero controlar la dosis máxima. O puedes alternarlo cuatro y cuatro, ¿vale? Uno y otro. Con cuatro y cuatro lo puedes hacer, aunque es más recomendable hacer seis y seis, ¿eh? Pero bueno. A ver, si es para un niño, yo diría que seis y seis mejor, ¿vale? Si es para un adulto... Que os den, tío. Si pesáis ahí, mogollón. O sea, encima os tomáis de 600 seguramente, no de un gramo. Así que seis con cuatro y cuatro. A ver, yo cuando he tenido fiebre me he tomado cuatro y cuatro y estoy vivo. Tranquilos. Es decir, no. Joder, no he reparado, tío. Es verdad que salió corriendo, tío. Joder. Hermano. El arma no lo arregló. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, realmente, aunque tiene minería level 3, pero tienes que tener más de uno. Además, en la cantera sirve mucho. ¿De qué pal estáis hablando para al principio? ¿Cuál tiene minería 3, que me he perdido? O sea, lo único que tiene minería 3 que yo sepa. Pero solo minería 3. Ese es Dictoys, ¿no? El mono tiene dos. Y Anubis tiene también, pero tiene más cosas. Es Dictoys el único. Ah, Dictoys es el único para mí, creo. O sea, el gato volador tiene también. Al principio mola, pero hay que hacerse con un Dictoys cuando antes. Sobre todo para evitar las reparaciones de los picos en early game. Sabéis, es que es importantísimo eso, ¿eh? El Tancí tiene siembra, trabajo, tala, recolección y transporte. Eh, Tancí tiene siembra. Pero tiene... O sea, necesitamos... Ahora, un pal de agua. Un pal de siembra. Y un pal de cosecha. Mi pregunta es... ¿Dónde existen esos pals en early game? Porque podemos pillar uno de agua, ¿vale? Podemos pillar a Pingu, podemos pillar a Fuak. O podemos pillar a Celaris. O podemos pillar a... Hostia, en early game, ¿a quién más tenemos? Hostia, esto no está descubierto. El elefante, coño. El elefante también sirve. Vaya que sí. Vale, nivel 5. Construir mesa de elaboración de equipo pal. Construir estatua de poder. ¿Estatua de poder? ¿Ahora te hacen construirla? Eso a mí no me lo han hecho construir, ¿no? Sí. Tecnología. Estatua de poder y mesa de elaboración, nivel 6. Vale, pues ahora sí que es momento de salir, ¿eh? Por Patinchueli. ¿Cuántas flechas te da? Una cama más nos falta. Es el elefantito, el globo y Gomu. ¿Gomu quién es? ¿Gomu? ¿A quién te refieres con Gomu? Gomu... Mira, el ganado, ¿eh? Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, ¿eh? Antes de irnos. Esperaos. Siempre el moco marrón. Ah, vale. El moco marrón con la hoja verde. Hostia, ¿qué nombre tenía ese? Claro, es que son, tío, son pals de early game. ¿Sabes? Entonces ya no me acuerdo de ellos casi, tío. Sí, el moquito, el slime, ¿no? Con gorro. Ya, ya me acuerdo. Ya sé quién es. Llave de cobre. Ok. ¿Y si abrimos la caja roja? De Nestlé que teníamos arriba. Vale. Madre mía, empezar una partida en este juego es una ida de olla tremenda, ¿eh, tíos? Mejor coges un monito o el zorrito verde que siembra. Eh, gracias, Lory, por ese tier 1. Un saludo, tío. Un placer tenerte por aquí. Vale, a ver. Mira, Ribabuni, ¿qué hacía? Hostia, Ribabuni. Mira, mira lo que tenemos aquí. ¡Dios! Digo, no puede ser que me haya tocado por... Imagínate que hubiese tocado el azul ya. El azul hubiese sido espectacular, ¿eh? Vale, cativa. Perfecto, cativa. Podemos pillar otra, pero no lo voy a hacer. Mira, estos de aquí, ¿vale? El T-Fant. Vamos a pillar un T-Fant porque lo necesito para que me riegue. Esto sí que voy a pillar uno ahora. Eh, level 2, ¿no? ¿O qué? El otro es Carota. Vale, me voy, ¿eh? No quiero otro T-Fant por ahora. Ok, encima me sale con explotación. 30% más de velocidad de trabajo. RNG Carrier, total, ¿eh? Gracias, Elori, por ese tiro uno. Hola, buenas. Hola, Medi. Mirad, lo siguiente que yo haría sería... Necesitamos uno que siembre, ¿vale? Y uno que recoja. El que siembre, ¿quién podría ser? De los que tenemos por aquí ahora. ¿Qué hacía Ribabuni? Ribuni, ¿qué hacía? Creo que aumentaba la habilidad de trabajo en las líneas de trabajo. ¿Vas por el mamut? No, por el mamut. No puedo ir. Ojalá poder ir por el mamut. No puedo ir. Vale, Fox Park. Nada, ya tenemos el que queríamos. Tenemos un tipo Fire. Y ahora... A ver, a ver. Era buena, creo, ¿eh? Era buena. Bueno, a ver. Tenemos pollo. Tenemos cativa. ¿Qué tenemos? Es que necesitamos salir a explorar, ¿eh? 100%. Gracias, Soto, por ese Prime. Un saludo, tío. Muchas, muchas gracias. A ver. Aquí hay menas de hierro. Que aún no necesitamos para crear nada. ¡Hostias! Este es de Capriti, level 8. Capriti sí que tenía siembra o cosecha, ¿eh? Creo que Capriti sí tenía, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que cuidado, ¿eh? Porque le saca dos niveles al pal, ¿eh? Lo que pasa es que es fuego, ¿eh? Ganamos la Prío. No sé si la voy a cazar, ¿eh? O sea, esta me va a costar cazar tela, ¿eh? Tengo cuatro bolas solo. ¡Hostia la vida, loco! ¡Hostias! Madre mía, tío. Mirad mi vida. No tiene sentido lo que quita, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Perfecto. ¿Se nota el nivel? Hostia, que sí se nota. ¡Cómo nos han puesto, eh! Lo mejor, tío, es que la experiencia sí que la noto muy baja, ¿eh? No está en 42 por primera captura. A ver, también estamos en Early Game, ¿vale? Pero, hostia, es lo que está costando ya de open, cabrón. Vale, a ver. Y necesitamos, tenemos que siembra. Hasta donde sé. Está siembra y tiene ganadería, ¿vale? Siembra y tiene ganadería. Tenemos que riega. Nos falta que coseche. ¿Quién cosecha en Early Game? ¿Qué bicho en Early Game cosecha? Necesitamos uno, tío. El mono y el zorrito verde. El zorrito verde es Leaf Monk, ¿no? Vale. Pues hay que buscar a Leaf Monk. Creo que aquí había... Este era el hábitat, ¿no? Hostia, tres esferas Pals y una mega esfera, loco. Eso me viene que ni pintado, ¿eh, Nerly? Le queda poco al día ya, ¿eh? Tenemos dos Fox. Estoy escuchando un Shiny, no puede ser. Estoy escuchando un Shiny, tío. Se viene el carrito de la partida, ¿eh? Hostia, es un lobo, ¿eh? Es un lobo Shiny, creo. Está aquí arriba, está aquí arriba. Estamos escuchando un Shiny. ¿De qué es? A ver, ¿qué hacemos? ¿Es versión de Steam? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Utilizo recursos para pillarlo? Es que no sé si pillarlo, ¿eh? ¿Se nos escapa o qué? A ver, hay que plantear el combate, ¿vale? Porque nos puede matar. Pequeño, nivel 4. Es agua. ¿Qué es vulnerable al agua? Lo eléctrico, no tenemos eléctrico. Sacamos planta. Sacamos planta. Probamos con Capri. Capri es que tiene poca vida. Aprovechamos un Fox, ¿ok? Lo que sí que voy a poner de norma, ¿vale? Es que solo podamos llevar un tipo, ¿vale? De bicho. Lo que pasa es que, como es el inicio, solo voy a utilizar el Fox de nivel 5, ¿vale? Este de aquí o este de aquí. Me da igual. Cualquiera de los dos. El más tocho, obviamente. Vale. Tengo que cargarme a este. Lo voy a matar, ¿eh? No lo quiero cazar, ¿eh? Vale. Ahora sí. Ahora vamos a por el Shiny. ¡Guau! Va, este no tiene sentido sacarlo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Guau! 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 Claro, no os planteo bien el combate. Agua puede con Fire. Fox estaba jodido. He tenido que mover a Fox y en el momento de mover a Fox me ha tirado esa pedazo de skill. ¿Sabes? Lo he puesto a 2,5 el daño, creo. Ha saltado por los aires, ¿eh? Pero qué buen Shiny, ¿eh? ¡Joder, hermano! ¿Qué hacemos? ¿Tratamos de cazarlo? Es que otra skill de esas sí nos pone... nos pone a bailar, ¿eh? De hecho está aquí. Está aquí. Debería estar aquí. Ya se ha ido, ¿no? ¡Buah! Ese nos carreaba. A ver, había que intentarlo, ¿eh? ¡Hostias! Los furtivos, loco. Eh... Vale, hay que subir con... Vale, vamos a subir por aquí. Me lo explicó. Hostia, es que sí me lo explicó, chaval. Y perdimos todos los palos. Vamos a por ellos, tío. Vale. Bueno, a ver, tenemos riego, tenemos planta y nos faltaría uno más. ¿Ok? Esto no cuenta, ¿eh? Como muerte de pals, ¿no? ¿Verdad? O sea, mi muerte no cuenta como muerte de pal. A ver si se puso interesante este juego, ¿eh? Se puso jodido, la verdad. Vale. Ok. No, no había que hacer ruleta. El castigo no puede ser ese. Deberías poner a partir de un nivel lo de las muertes, ¿eh? Eh... Ya, pero... Realmente lo que cuenta son las muertes de los pal, ¿no? No las mías. Al que tenemos que sacrificar es a los pal. Lo que pasa es que, ya te digo, o sea, si no me llega a matar a mí, se cargaba al fox 100%. Porque el Capriti no lo iba a sacar. Porque, a ver, Capriti lo hubiese aguantado más, pero estaba al 30% de la vida. ¿Sabes? Cuidado con eso, porque cuando te vayan a matar, un pal, te dejas morir y no pierdes ninguno. Hombre, no soy tan cabrón. O sea... A ver, que estoy aquí por... ¿Sabes? Para intentar evadirlo, ¿sabes? Pero que no es así. ¿Sabes? Me ha molado el super rayo, ¿eh? A ver, lo que podemos hacer es... Es cierto, eso puede ser también una... Eso puede pasar aunque no lo hagas a propósito. ¿Qué os parece si cuando yo muera sacrifico a uno de los que lleven el equipo? Pero ahí ya el que yo quiera. El super rayo estaba muy guapo, ¿eh? Pero, joder, tío, nos ha dado demasiado, ¿eh? Se morirán muchos, ¿no? Claro, es que eso... Pero es que también tiene razón el chaval. Imagínate que está a punto de morir un pal y que me tira una habilidad del bicho y me mata a mí. El pal no ha muerto. ¿Sabes? Pero también te digo una cosa. Yo escondería el pal, ¿eh? Y sacaría otro. Antes de que muriese, obviamente. Si no ha muerto, no ha muerto. Ahí está, ¿no? Fue de potra, ¿eh? Cambiaste el combate normal, siempre quitas y pones los poke por mecánica que justo te matará y quedará tu poke. Es coincidencia, ¿eh? Yo creo que primero nos matará a nosotros. O sea, intentará matarnos a nosotros, pero luego habrán ocasiones en las que me maten los pals. Es decir, a ver, la idea es pasarme el juego, no morir permanentemente en un sitio, ¿sabes? Entonces, si yo me voy pasando el juego poco a poco, no tiene sentido que me suicide cada vez para volver, ¿sabes? Porque no quiera que un pal muera. Yo quiero que, aunque se muera alguien del equipo, ¿sabes? Pasarme el bicho ese en cuestión, ¿sabes? ¡Hostias! ¡Seo! Gracias por esa 10, cabrón. Muchas gracias, tío, por apoyar el contenido. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas? Muchas gracias, tío. Thank you. Enhorabuena a los que se ha tocado la sub. Darle las gracias. Buenas tardes, tío. No es posible encontrar todas las situaciones de pelea, ¿eh? Algún pal morirá y no lo podrás controlar, ¿eh? Seguro. 100%. 100%. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por esa 10. El lanzacohetes del pingus de un solo tiro. Exacto. Seguro. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué hay ahí? La peque bien, ¿no? Ahora está... Creo que le estaba subiendo un poco ahora. Ha apotado, o sea, ha vomitado otra vez. No tenemos llave, mierda. Ha vomitado otra vez, pero bueno, la fiebre es menos lo que tiene ahora. No llegaba a 38 todavía. Parece que se está autorregulando ella. Si no le sube mucho, pues no le daremos. Estamos esperando. Cuando le suba un poco más, pues ya si eso le ayudamos, pero si no, no. Para evitar eso, pones límite de tus muertes, ¿eh? Gracias por preguntar, ¿eh? Es que, claro, el límite de mi muerte tampoco es plan. ¿Sabes por qué? Porque se acaba la partida, ¿no? Acabarse la partida me parecería una putada. Imagínate que llega un momento en el que ya empezamos a cruzar legendarios, Torro, y que empiezas de nuevo porque hayas tenido un error, un fallo, cualquier cosa. No sé yo, tío. Eso es un modo hardcore. Modo hardcore ya es... A ver, es hardlock de Pulse, no mío. Si fuese mío, esto sería una locura, ¿eh? Hablando en serio, ¿eh? ¡Hostia, un depreso! ¿Sabéis que el depreso ¿Sabéis que el depreso ha sido el pal más querido por la comunidad? Porque dice que... Dicen que el depreso, ¿vale? Literalmente es como el... el... el mirror de una persona normal, ¿eh? Claro, claro. Ja, 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 ja. Es por eso. Es por eso. Se identifican con los currantes, tío, litoral, ¿eh? Vale, a ver. Mira, tenemos Capritis. A ver, Capritis, nos hace falta una. ¿Qué nos falta? Eso, nos falta... No, si hembra tenemos. Nos falta cosecha, tío. Nos falta cosecha en la base. Hay que intentar acostarse. ¿Qué te vas a sacrificar tú para que muera un pal? Pues lo lógico es cambiar uno pal débil por otro que esté con más vida y no vas a sacrificarte tú. O sea, sacrificarme yo sería perder la pelea y volver a por los objetos. Es un coñazo. O sea, eso no tendría sentido por un pal, ¿sabes? Es decir, a no ser que el pal ese fuese God, pero claro, yo no me la jugaría sacar un pal bueno si veo que la pelea no va a favor del pal. ¿Sabes? O sea, no tendría sentido hacerlo. En plan de, no, voy a sacarlo para que muera. No, no tiene sentido. ¿Creativa cosecha? Pues si cosecha tenemos a uno. Venga, pues vamos a dormir. Pues eso, o sea, ayer sí que fue un día un poco más mierder. Salimos de aquí, de aquí me fui al hospital, estuve seis horas allí, qué pereza. Y nada, cuando le bajó la fiebre y todo, o sea, es que estaba allí. ¡Hostias! Quiero un depreso, ¿eh? Quiero un depreso. ¡Oh! ¡Atácale, coño! One by one, ¿eh? ¿Tú crees que puede? Cuando estaba allí ya, estaba sin ropa y sin todo, pero bueno, al final todo bien, parece ser. Hicieron ahí una prueba de, ¿cómo se llama? De infección de orina y todo eso. Pero, lol, sale en japonés, ¿lo veis? Hay como unos letreros en japonés, ahí. ¿Lo pones o no sé qué era? Vale, a ver, tenemos a depreso. ¿Depreso qué hacía? Level seis, level up. Vale, mejora los parámetros. Voy a subirme la vida, ¿eh? Madre mía, cómo nos ha puesto el shiny, tío. Hemos encontrado un shiny y no hemos conseguido ni siquiera matarlo, Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Tiene pinta de un virus. Yo creo que será un virus, una gastro, seguramente. Sí, 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 yo pido igual, pero bueno. Estábamos mirando y hasta es que en las guarderías, tío, en lo que son las escuelas infantiles, se pilla una de virus. No es que lo pille ella, es que luego llega a casa y me lo pega a mí. Llevo yo haciendo caca, ¿vale? Mal dos días, tío. O sea, que me duele el culo, ¿eh? Literal, ¿eh? Yo no salgo de casa, tío. ¿Sabes? Estoy siempre aquí. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes? Bueno, a ver, voy a quitar a esta. Mira, esta tiene siembra, ¿eh? Vale, pues ya tendríamos el ki completo. Mirad, voy a quitarme un Fox Park, ¿vale? Estos dos hay que quitarlos de la lista porque, a ver, Fox Park no hay que matarlo porque no ha muerto. Este sí que hay que matarlo, ¿vale? Al muerto. Cada vez que muera uno lo nombramos muerto hasta que tengamos cuchillo, ¿vale? Cada vez que muera uno, muerto. ¿Cuántas cajas de pals puedes tener activas? Tres. ¿No? Si no recuerdo, hasta que no... O sea, creo que tres, ¿no? Sí. A ver, yo en Game Pass tres, aquí no lo sé. ¡Oh, el Tansi, chaval! El Tansi es un fuera de serie. Es un crack, ¿eh? A ver si puedo... Hostia, le quita muy poco, ¿eh? Eh, de preso puede con él, con Tansi. ¡No lo matéis! ¡Me cago! Vale. ¡Cuidado! ¡Dios! ¿El pollo también sembraba? Eh, no. El pollo no, ¿no? ¿O sí? Sí, también. Pero lo quiero en el corral, el pollo, realmente. Ahora, ahora igual sí que está sembrando. Pero bueno, ahora sí que lo tenemos todo guay. Ahora lo que vamos a hacer, tíos, es el corral. ¿Qué os parece? Yo creo que es el siguiente step. Necesitamos 50 de madera y 3 de fibra. Eso es necesario. Vamos a ir dejando todo por aquí. Necesito un contenedor ya. Tansi que haríais. ¿Lo llevaríais encima o no? O sea, o lo dejamos currito en la base. El pollo es recolector, el que siembra es la plantita. Y, y a, cuando salen dos, dos hojitas, es la recolección. ¿Dónde has hecho el spawn? Aquí arriba, de todo. Tansi como segundos para combates ya, pero Tansi, ¿qué tipo es? Es tipo planta. ¿Creéis que Tansi puede ser bueno? Tipo planta, early game, tíos. Bueno, sí, 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 sí. A ver, tipo planta, este para combate puede ser bueno, ¿eh? ¿Llevamos a Depreso? Yo llevaría a Depreso también, ¿eh? Yo no lo veo malo a Depreso. Un Anubis caería muy bien, ¿eh? Hostias, pero un Anubis. A ver, lo podemos crear, ¿eh? Si queréis, a la Anubis. Se puede hacer, se puede hacer. Cuando conjamos al Penking, podemos hacer un Anubis. Sería un pseudo, ¿vale? Pero habría que ir a cazar el bueno para que nos dé impera tierra, vaya. Saca de la metralleta del mono, por Tecno, ¿no? Pero la puedo sacar ya. Vale, lanzallamas, ¿o qué? Vale, esto lo necesito para actualizar de nivel, esto también. Le sacamos el Arnés de Fox Park. Yo creo que sí, ¿no? Eso nos va a carrilear bastantes cosillas, creo. Necesitaríamos también el... El Gale Claw sería la hostia. Y si queréis, podemos hacernos de montura al cerdo, ahora mismo. No tenemos nada más, podríamos hacernos de montura al cerdo. Vale. Hola, saludos. Una pregunta, ¿para tener un arma legendaria, además de tener la receta, necesitan los materiales? Sí. O sea, tú lo que pillas es el blueprint, la forma de hacerlo. Luego ya te pide, pues, unos materiales que tienes que invertir y todo el rollo, ¿vale? Para hacerla. Y luego para repararla, cuidado. Que te pide también casi lo mismo. ¿Y eso que empezamos? Porque he cambiado a Steam. ¿Vale? Y hemos hecho un... Hemos hecho un hardlock. Es decir, ahora mismo... Es que esto va a ser divertido, ¿vale? Porque cada vez que muera un pal mío, lo tengo que sacrificar. O renombrar a muerto para no poder usarlo. ¿Puedes elegir la zona? Sí. Muérete al principio y te saldrán varios sitios para respawn, ¿vale? A ver, realmente yo no creo que vayan... O sea, si lo jugamos bien, no deberíamos de tener muchos problemas, ¿eh? Con el juego. Pero tenemos que jugarlo bien. ¿Sabes? A ver estos. Cosechando el pollo. Porque el pollo no está donde tiene que estar. Por eso está cosechando. Vamos a ponerle esto aquí de open y estas me las llevo yo. A ver, es Nuzloc, no Hardlock. Para eso tendrían... Tendrías que tener vidas de Pals. No tengo vidas de Pals. Se me mueren. O sea, los... Los matamos. A ver, a mí me han dicho que ponga Hardlock porque los Pals tienen solo una vida. Nuzloc sería si pusiese vidas. ¿Sabes? A los Pals. En plan de... Pues tienen tres vidas. Tienen tal. Lo que pasa es que como no se puede poner en el juego o trackear, eso es una locura. Entonces, yo lo quito y a tomar por culo. ¿Sabes? Automáticamente cuando se muera, fiesta. El mono a currar, que es Goz, ¿eh? Bueno, tiene cositas el monito, ¿eh? Para currar. Tiene todo. Tiene todo un poquito. La verdad es que es bueno, ¿eh? Molaría un Zulno que lo tuviese todo. Cuando vayas a las zonas de level vas a flipar cómo te van a poner hasta arriba los Robin, ¿eh? Ya, ya lo sé. Vale, hay que hacer la movida esta. Ok, a ver, esto lo vamos a hacer en esta parte de aquí. Vale. A ver, bueno, igual yo me lo voy a hacer aquí, mejor. Vamos a hacer el ganado aquí y metemos al pollo. Bueno, va a ir solo al pollo, a la oveja y deberíamos de buscar una Vixie de inmediato que es la que nos va a sacar las bolas. Y vamos a mover esto. Vamos a moverlo aquí al lado también. Podéis poner al mono a talar con vos cuando buscas madera, ¿eh? Sí, porque tiene tala, ¿no? también. A ver. Sí, ahora vamos a ir a por madera full y vamos a utilizar al mono también. Pero no tala, ¿no? O no quiere hacerlo. A ver. Ahora. Si te matan los pals en una invasión están de haz. Eh... Si son los míos, sí, ¿no? Si son los de la base no lo hemos hablado, pero... Si son los de la base... ¿Qué hacemos? Yant. Deberían morir, ¿no? También. Eso es peligroso, ¿eh? Eso, cuidado, ¿eh? Ahí se puede romper el juego. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que los de la base yo no los puedo pilotar. Van a ir como auténticos locos ellos solos. Entonces va a ser más complicado. Eso va a ser difícil, la verdad. A ver, tipo planta, tipo fire. No te los cargues del todo, ¿eh? Hay que... Que quiero cazar otro para la base. Quiero llevar uno para mí y otro para la base. Joder. Vale. Pero te obligaría a subirles de nivel a los de la base también. Sí, eso es cierto. Eso es verdad. Que no está mal, ¿eh? Pero es muy complicado eso, ¿eh? Vale, estatua de poder y mesa de elaboración de pal. Voy a construir todo eso allí y más tarde lo moveremos cuando hagamos una infraestructura, ¿vale? ¿Os parece? Porque tengo que sacar los pals y esto debería de acabarse también. Vamos a dejar cosas y vamos a hacer aquí la estatua de poder que la deberíamos de tener. ¿Y qué necesitamos? Fragmento y piedra. Piedra tenemos aquí una cuanta. Vamos a por ella. Hay alguien que me ayude a minar. El gato es, ¿no? Este tío también lo hace. ¿Minería tiene? No, no tiene minería. Esto tiene minería en el coña. Este tiene minería, ¿no? Vale, el de preso sí que tiene. Voy a poner justo fuera aquí. Ayúdame. El de preso es, tío... Mira, 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 mira. Es que está full... Está full mad, ¿eh? El de preso. Ahí me dice si es recomendable capturar todos los pals diez veces o no renta. Coño, que sí renta. Eso es la base de subir experiencia en el juego. En difícil con la experiencia que la tenemos nosotros a 0,8 o hago eso o estoy jodido, ¿eh? Inoculación de cafeína. ¿Qué es eso? Vale, ahora sé por qué dicen que es como un gurrito. Vale. No sabía lo de la inoculación de cafeína, tíos. ¿Sabes? Va full W. Míralo, míralo. Se toma el café el cafelito. Míralo, y va full W. ¿Cómo corre el cabrón, tío? Qué pasada. De preso representa a muchos IRL, ¿eh? Literal, tío. Estás ahí con este jepeto, te tomas el cafelito y full W, tío. Mira, qué pasada, tío. Por eso me llaman Nespresso. No, no, de preso. Pero bueno, sí, Nespresso también, ¿no? De hecho, de preso y que tenga inyección de cafeína han jugado con Nespresso, ¿no? Han jugado un poquito con eso. Eso está más cerca del copy que de Pokémon. La verdad, sinceramente. ¿Cómo? ¿Cómo el cabrón, tío? Dale ahí, dale ahí. Le voy a poner a currar, ¿eh? Y hay una inyección de cafeína. Tiene mucha más velocidad de trabajo, ¿eh? Con la inoculación de cafeína. Soy yo cada mañana, ¿eh? Bueno, es normal, cabrón. Yo creo que todos, ¿eh? De hecho, soy yo yo me hago tres cafés al día. ¿Cuántos os hacéis vosotros? Tres cafelitos al día. Me hago yo. Yo me hago uno por la mañana cuando me despierto, otro a mediodía y luego uno a la tarde. Ocho o diez. ¡Ocho o diez cafés! Cabrón, tres es malísimo. No, tres está en la línea. Yo puedo hablar en litros, ¿eh? ¿En serio? ¿Pero qué dices? ¿Me creerías que tengo una jarra de uno con los litros justo al lado de la PC? Y eso me lo tomo al día. ¿De café? Pero no... A ver, será con café con leche, pero no será solo café, ¿no? Son mucho, tío. Creo yo, ¿eh? A ver, Tifan, gracias por esto. A ver, ¿tenemos ya esto equipado? Mira, ya tenemos un escudillo, tío. Menos mal, algo que nos salva un pelín las... las locuras estas. Vale, esta gente ya está automatizándose, ¿eh? Mirad, allí les he puesto el cofre, les he puesto las movidas. Hay que hacer la estatua, que no creo que le quede mucho de material. Aquí está. Voy a hacerla aquí también. ¿Viste el DevStream? No, todavía no. Una cosa. ¿Cuánto es el máximo de café que podemos tomar? Bueno, máximo. Lo máximo recomendado. El límite. O sea, a partir de ahí sabemos que puede ser malo, ¿vale? Pero el límite. Necesitamos matar bosses. Necesito componente de civilización antigua para hacer este arco, tío. Pero nos va a valer verguísima cuando lo hagamos. No, no, no tomar no es... No, no. El café es bueno, ¿eh? El café no es malo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Uno al día yo diría que son más, ¿eh? De uno al día. Vale, hay que buscar a Vixie. Ya, right now. Vixie, pero ¿por qué está este aquí? Porque no hay pasto, ¿no? Espérate. Dos para embarazadas, cuatro para... para personas que no están, ¿no? Para... para sanos. Iba a decir para sanos. Como si no estuviesen las sanos. No, pero para embarazadas, de hecho, es mejor no tomarlo. A ver, se puede tomar. Pero yo, mi mujer, yo le dije que si podía evitarlo, mejor. ¿Sabes? Voy a hacer cuatro, pero no creo que tenga suficiente... Es que no tengo suficiente para mantener cuatro. ¿Con azúcar o sin azúcar? Ah, yo los cafés sin azúcar. Yo cuando hablo... Yo cuando me tomo un café sin azúcar, claro, es que no he especificado. Pero nunca me pongo azúcar en el café. Nunca, 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 nunca. A mí me gusta el sabor del café, tío. Por eso me compro café bueno, eso sí. A ver, obviamente, si te vas a tomar un café del Mercadona, de esos de bonca, pues vas a vomitar si no le pones azúcar, ¿vale? Con eso. Literalmente vomitas. Yo por lo menos, ¿sabes? Entonces ahí sí que directamente no me lo tomo. No es que no tome azúcar, no me tomo eso. Pero yo compro, por ejemplo, café molido de tiendas específicas y todo el rollo. Y, bien, tío, bien. Se ha bugueado ya este tío, no creo, ¿no? ¿Cuál compras? Pues, arábica y, y Colombia. Son los dos cafés que utilizo. Creo que sí que se me ha bugueado este tío, ¿eh? Vale, vamos. Con dos de vallas ya te va de sobra para alimentar 15 pals en la base. Sí, pero, bueno, a ver, yo quiero, yo quiero meterles ensalada también, ¿eh? Necesitamos tela. Hay que hacer tela un poquillo. Tenemos host justo para dos. La base es enorme, ¿eh? Lo que hemos pillado de base es tremendamente grande, tíos. Qué locura. Vale, este está aquí, esta debería ir allí, no debería estar en el pasto, la verdad, la Capriti. Eso es lo que me jode, que hay que pillar a una que haga eso en concreto, que vaya al pasto directamente. Lo tiene como prioridad, ¿no? Vale. Esta ya me ha crafteado esto, perfecto. Bueno, a medias. A medias me lo ha dejado. Vamos a craftear. Podría lanzar al mono, ¿no? Que tenemos en el grupo, porque me ayudaría a construir, ¿no? ¿O qué? O lo construiría él, a ver. Nada, pues hazlo tú. Déjame unirme a ti. ¿En qué contexto me estás diciendo eso? Suena muy turbio, eh, tío. Yo lo que hago es bloquear todos los huecos del comedor con miel, que no la usan. Yo también, yo, Karamaru, los bloqueo con algodón, pero con la miel se puede hacer también. Y pongo las ensaladas primero. ¿Sabes? De hecho, tienes un TikTok mío de hace dos días que literalmente digo eso en el TikTok. ¿Sabes? A ver, ya se me ha puesto, ¿no? La chest. En alma, en cuerpo y en ballward, en todo, ¿no? Estáis loquísimos. Vale, tenemos como combatiente, este lo voy a dejar aquí, ¿vale? Tenemos como combatientes de oscuridad, de fuego y de planta. Tres tipos que me los voy a llevar, ¿eh? Espérate, me llevo este que es nivel 5. Hay que subir la base, me falta la mesa de elaboración pal y poner también al monito a trabajar en la base. Luego nos faltará pillar, bueno, ya veremos. Yo creo que la base empieza a tomar un poco de forma. Un segundo. Vale, esto que necesito, fragmento y tela. ¿Qué hace? Bueno, estoy yo como para tirar esferas, es que tengo los dedos muy gordos, tío. Vale, hay que buscar fragmento de paldium, que se podría hacer con la trituradora, pero no tengo, tío. Hay que buscarlo, tío, a manita, a manita. ¿Te falta Vixie? Sí o sí, Ya, ya, hay que pillarla. Pero Vixie, creo que no, no sé si está en este bioma en el que estamos nosotros ahora, ¿eh? Va a estar jodida la cosa. Igual sí, igual sí que podemos encontrar a Vixie por aquí. Bueno, a ver, Leafmunk puede ser que sí, el Vixie no lo sé. Pica piedra y te lo da. Es que hay algunas menas, ya que estamos yendo a explorar, hay algunas menas que te lo dan directamente. Te dan cinco. La piedra, mejor de picar toda la piedra, te dan dos, te dan uno. O sea, necesito diez, ¿no? Eran en total. Igual algo menos. Pero mira, así hasta consigo mucho, ¿sabes? Encontrándolos por el suelo. Lo que pasa es que hay veces que ves las menas, tío, y el parapente, habría que hacerlo. 20 años fue eso. Yo ahora me estoy en 32, estoy súper bien de todo y eso sí, hice más cambios en hábitos, ¿eh? Ah, que bueno, pero a ver, hay gente que el café no le sienta bien, ¿eh? Y tomate, por ejemplo. Hay gente que el té le... A ver, yo es que el té me gusta mucho para dormir, ¿sabes? Es en plan de me gusta hacerme... No me gusta hacerme un té. O sea, no me gusta la teína como tal, para eso prefiero la cafeína, sinceramente. Es como más explosiva. Y sobre todo cuando curraba y me levantaba a las 6 de la mañana, me hacía un té y ibas dormido igual. Tenías un café y sí que te he despertado. A mí algo que me mola mucho es tomarme, pues, una infusión por la noche, de lo que sea, ¿sabes? Una infusión de manzanilla, una infusión de... Digo, hierbabuena, ¿sabes? Una infusión de... Yo qué sé. Hay mogollón, tío. Hay una que... No me acuerdo cómo se llamaba, que era una planta verde, pero no es marihuana, ¿eh? Sí, pero te dejaba seco. Valeriana, ¿no? Era también, creo. ¡Hostias! Nivel 5. Hierbas en general, hierbas. ¿Sabes? Hierbas en general, ¿eh? Un perrete. Que no, que no, que no. Y la verdad es que duermes bien, ¿Qué ha sido eso que ha pasado por ahí? ¿Eso ha sido un fox volando? Se ha fumado un perro. Bueno, ahí hay más tancís. Mira que pillo tancís y los dupeo, ¿eh? De open. Oh, mierda, me han visto y son level 6, ¿eh? Ojo. Hostia, el de la porra como corre. Vale, espero, no sabe subir, montañas. Hay que correr, ¿eh? El de la porra. Mira, hierro. Tenemos aquí un par de menas, Tíos, de hierro también, localizadas. Tenemos un boss, de hecho, hemos localizado un boss aquí, que se llama Dumu. ¿Dumu que hacía? ¿Tenemos constancia? Mira, ahí hay. Al lado de los lagos suele haber, ¿lo veis? Mira, al lado de los lagos está. Tiene minería 2. Hostia, no es malo, ¿eh? Agua y minería, ¿eh? No es bad, ¿eh? Depreso. Vente. Reiniciaste el juego, lo que hemos hecho es empezar en Steam, sí. Vale, un Direwolf de montura, como... ¡Dios! Problemas, tíos. No tengo flechas, ¿eh? Tancí, coño, haz algo, que son neutrales. ¡Hostias! ¡Madre de Dios! ¡Pégales, tío! Buenas, sacones. Vente, 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 Fox. Buah, tío, tengo que ir spameando los diferentes que tengo, ¿eh? Si no estoy tonete. ¿Vale? ¿Lo puedo cazar? ¡Oh! Cuidado. ¡No! Tan si no mueras, ¿eh? ¡No! ¡Dime que no ha muerto! ¡Uf! ¡Se me ha quedado un golpe! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡No! Ha caído Tancí, ¿eh? ¡Madre mía, el Fox! ¡Joder, tío! Buena esa, tío. ¡Buena esa, cojones! Vale, vale, vale. Muerto dos. Tenemos un direct hole ahora. Venga, depreso, tú puedes. You can do it, cabrón. ¡Vamos! ¡Una mierda de combate! ¿Cómo me han puesto? ¡Ferocidad! ¡Wow! Un direct hole con ferocidad. Tú, serás tú, ¿eh? Por lo menos tenemos ahí... ¿Dónde es la ubicación de las bases? ¿Dónde es la ubicación de la base? Para hacerme la mía, ¿eh? Aquí arriba. Me echo yo una. Aunque yo en el otro tengo la base en otra playa, muy guapa. Bueno, obviamente hay que editarlo y ponerle muerto dos. No se puede utilizar ya, ¿vale? Joder, tío, es... Es una locura, ¿eh? Esto me pensaba que iba a ser más fácil, ¿eh? Pero está siendo... Está siendo bastante complicadete, ¿eh? Porque, claro, es que tú no sabes... Es que, claro, te encuentras un pack de dos, se te atacan, o sea, se te giran. Es que, ¿qué haces, tío? Porque es que tienes que esquivar tú y muchas veces ellos mueren antes de que los recojas. Ah, ¿el otro salió con rapidez? Vamos, no me jodas, ¿en serio? Buah, pues es buenísimo, ¿eh? Porque la podemos utilizar como monturita, ese corre, ¿eh? Ya verás tú con los toco-toco las risas, ¿eh? ¿Es el mismo mapa o está modificado? Es el mismo, es el mismo. Lo que pasa es que empezaba en otro sitio, empezaba arriba, ¿vale? Pero se puede empezar en varios sitios. Pero sí, es el mismo, the same. Qué guay, ¿eh, tíos? A ver, esto está aquí, ¿qué es tan sí? Bueno, tan sí, ¿qué hacemos? ¿Recuperamos uno o qué? Depreso se lo puede peinar, creo yo, ¿eh? Recupero un tan sí, ¿no? Es que se ha muerto, se ha muerto ya uno. Vale, vámonos, es nuestro. Y nos ha tocado con corredor y holgazanería. Ese no ha salido currante, ¿eh? Vale. Vamos a la base, la tenemos cerca. Tu playa está arriba a la derecha que también es la isla de inicio, cabolo, ¿eh? También, ¿no? O sea, ¿sí? Esa isla que yo tengo también... Vale, están todos durmiendo. Donde yo hice la base es una zona de inicio también, no lo sabía. Claro, yo es que, igual que mucha gente que ha empezado el juego solo una vez, ¿vale? Hemos hecho todos la base al principio, ¿sabes? Ahora sí que ha... Ahora puedes variar, ¿sabes? Pero porque ya sabes. Pero al principio no moríamos para cambiarlo, ¿sabes? Cuando salió hace dos semanitas el juego. Ok, pues ya lo único que nos queda es montar la mesa. Necesitamos dos de tela que debería estar aquí ya con la oveja. Vamos a ponerle ya. Y hacer flechas también. ¿Cómo recomiendas subir los atributos de tu personaje? Yo lo que haría sería si vas a jugar Hard... O sea, Hardlock, básicamente. O Nudlock, como quieras llamarlo. Yo iría a vida. Pero... No por nada, sino porque vas a jugar en modo difícil y te van a reventar. Si vas a jugar en otro modo, quizás yo lo que haría sería ponerme mucho... mucho peso. Por ejemplo. A ver, ¿aquí qué podemos dejar en los baúles estos? Hay huevos. Los huevos nos podría dejar... Hay que hacer una nevera. Si no se nos van a hacer malos, la verdad. Abrimos. Dos, tres... Mira, podemos hacer una cosa guapa, guapa, ¿vale? Me dejo los huevos igual. Podríamos hacernos el arco, pero para eso deberíamos debatir al primer boss. Pero claro, ¿estamos preparados para debatir a un boss, tío? No existe un boss con el nivel que nosotros tengamos tan peque, ¿eh? Creo que no estamos listos para hacerlo. Y tiene reset de atributos, pero más, más para adelante. Ahora todavía no tiene. Todavía nos faltan muchos recursos, creo yo, ¿eh? Hay que decir, encima vamos con... Vamos, vamos fatal, ¿eh? O sea, quiero decir, no vamos... O sea, fatal no, vamos bien. Lo que pasa es que no vamos... Creo que suficientes montados. De hecho, deberíamos de subir algún bicho. Yo creo que voy a pillarme un planta, un fuego, una oscuridad, ¿vale? Por tener algo diferente, un neutro quizás y una montura. Es lo que deberíamos de llevar, ¿no? O pillarnos atributos dobles de algunos. También estaría bien. El chilete es el más bajito, que es de nivel 11. Sí. Bueno, al chilete sí que podríamos ir, pero chilete está a tomar por culo de aquí, ¿no? Casi todos los bosses del juego son planta. Los bosses... Casi todos al principio. Tío, como baja la hambre, tío, en el juego este. O sea, en difícil. La bolina está, pero hambrienta desde el nivel 1, ¿eh? Tienes el moco marrón de nivel 11 también. Podríamos hacer... Podríamos ir a buscarlo, el moco marrón, pero sin montura voladora, ir a buscar el moco marrón, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Aquello qué? ¿Está allí parado perma o qué? Vale, mejoramos la base. Tenemos construir tituladora, construir cantera y construir zona de tala. Bueno, aquí ya podemos sacar los materiales que nosotros queríamos, pero necesitamos... Esto va a ser peculiar, ¿eh? A ver. Así de open. Estarán tecnología, ¿no? Buah. Es que, claro, pensad una cosa. Nosotros actualizamos antes de que nos llegue el nivel, porque lo tenemos a 0,8. Entonces, es como más complicado. Tienes que salir a explorar y matar, ¿eh? Es que... La madre que me parió. Mira, ahí nos dan también una cosilla de tecnología antigua. Bastante tocha. Vamos a poner un pal extra. ¿Qué pongo? El mono, ¿verdad? O sea, hay dos monos. Los dos son nivel 4 y muerto se va. Muerto lo vamos a poner aquí. ¿Cuándo te dan el cuchillo? Es como si yo jugara, ¿eh? Bueno, a ver. Como si tú jugaras tampoco, pero bueno, sí. Mejor. Voy a pillarme el jabalí. ¿Lo obtenemos de montura? A ver. Bueno, podía dejar doble mono en la base que se dedican a hacer muchas cosas, quitar el jabato y... y quizás... A ver, dire hole. Vaya, me ha salido con rapidez. Cierto. Dire hole no lo voy a usar, ¿vale? Así que no me lo llevo. Pero este sí que me lo voy a llevar como mount. Y de hecho, creo que la tenemos investigada, ¿no? Vale, pero hay que hacerla. ¿Te falta una cama? Sí, me falta madera para la cama. Este sería el rusroar y el fox, que son los dos. Mira, fragmento de paldium. Vamos a picar un poquito de... No sé, como solo nos falta uno, vamos a pillar piedra. ¿Y el pico? Ahora. He de dedicar a criar para ir sacando los fuertes antes. Eso es lo que voy a hacer en el juego. O sea, que sí, voy a aprovecharme de la crianza para ir evolucionando. Pero que saques un fuerte no significa que te vaya a carrilear el juego, ¿eh? Es que eso... Peligro chillo, ¿eh? Pilla mejor más gatos, ¿eh? Bueno, el gato está bien, la verdad. Pero el monito tampoco está mal. Pasa que gatos por aquí no habían... Antes nos hemos cruzado unos cuantos. Y a flechas tenemos que hacernos ahora. Y ya nos vamos de cacería, ¿vale? Porque tenemos que buscar pals concretos para la base. ¿Con qué bicho sacas miel? ¿Con la ganadería? ¿Con la abeja? ¿Cuál es tu team de pals? ¿Como fuego? Plaza Mood y Faleris. ¿Como... Agua? Yo diría que George Muntide. Uno de los mejores. ¿Como rayo? Orsec. ¿Como tierra? Nubis. ¿Sabes? Como... ¿Como hielo? Frostalion. ¿Como oscuridad? Necro. ¿Como... Es que, claro, hay muchos, tío. ¿Como dragón? Mi colega, el jet privado. ¿Qué tal, hermoso? Acá, ¿qué es como vas? Bien, bien, tío. Aquí estamos. Echándonos unas risas, tío, con esto. La verdad es que es complicado, ¿eh? Es mejor el hacha para picar. Eh... Así. Se te romperá antes, ¿no? Supongo. Nueva partida. Nos hemos trasladado a Steam, ¿vale? Yo quería... Dime. ¿El qué? Mira de esto. Solo le queda el no levantarla del pisco. Pero por lo otro, mira. Ahora en la de los dos más. Mírala, mírala, mírala. Mírala. Pero está pasando la aspiradora, tío. Pero qué va, ¿eh? Qué va. ¿Te gusta? Sí, sí, a ver. ¿La lechita? Está pasando la aspiradora ya con un año y medio, tío. Hay que colaborar. Hay que colaborar en casa, ¿eh? A trabajar ya desde pequeñita, ¿eh? En casa. Mírala, mírala. Mírala que se gira y todo, ¿eh? No, no, pero se ha dado cuenta que se la apaga. ¿Sí? Ya está. La tiene como un pal, ¿eh? Está enferma y currando. Claro. Y no parece que esté muy mala, que no. Menos lavadita. A ver cómo va esa fiebre. Está calentita un poquito. No. Sí, a ver. Calentita sí. Sí, pues. Cambia de pijama. Porfa. ¿Vale? O sea, ponle un pijamita más... ¿Te quedes ahí? Menos... No. Lo voy a estar pendiente. ¿Eh? Vale. ¿Te quedas? ¿Nos dejas jugar? ¿Nos dejas jugar ya? ¡Hala! No nos dejas jugar, gente. La super cama, ¿eh? Cuidado, pero eso no aguanta ese peso, ¿eh? Que sí, que se está atresant. Que aguanta. Ahora, lo que pasa es que la tuve a pie y se... Vale, ¿ya? ¿No te dejas jugar? Vete, que la Movi te está esperando. Va, vete. La Movi te está esperando. ¡Ah! ¡Ah! Va, la Movi, corre, corre. ¡Corre! ¡Corre! Adiós, adiós. Venga. Adiós, adiós. Cierra. ¿Pank es la puerta? Tranquila. ¡Ale, Dios! ¡Adiós! ¡Ah, pero ahí no! ¡Vete, vete! La he echado en el setup, ¿eh? Hay que echarla, hay que echarla, gente. Que si no, no podemos. No se puede trabajar, ¿eh? Ahí está ahí adulto. ¿De qué? ¿De la... ¿Ah? ¿Está ahí adulto de qué? De la mesa, dices. Dios santo bendito. ¡Qué hambre tiene el cerdo ya de open! Bueno, tenemos monturilla, ¿eh? Madre mía, vaya velocidad de mierda el gordo este, tío. ¿Pero esto qué es? Mira, mira, full speed, full speed, tú. Vale, a ver. Ojo, una casa así... Una cama así en mi casa... Para mí, cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Hazte la del lobo. Ya, pero la del lobo no tenemos en tecnología todavía desbloqueada el lobo, ¿eh? Supongo que el lobo... Mira, es al nivel 9. Esa es la que nos deberíamos hacer, pero luego no la haremos. Mira, pero si es que parece que no corramos, ¿no? O sea, vamos literalmente a la misma velocidad. Mira, ahí hay cativas, ¿eh? Ahí hay cativas y hay que ir a por ellas. Vamos a ponerlas en la base. Aunque nuestra base ya está de puta madre, ¿eh? Realmente. Te faltaría una cama, eso sí, una cama pal de estas. Vaya, una juerguista te ha salido. Buah, si llegas a ver por la tarde-noche... O sea, ayer... No, no, ayer no. Perdón, hoy por la mañana. Hoy a mediodía, antes de ponerme en el stream. Mira, aquí dentro se ha puesto a bailar, tío. Pero en plan, ¿qué hace así? ¡Ole! ¡Ole! Y da vueltas. ¡Ole! ¿Sabes? ¡Ole! Arreglado. ¿Qué tal, Fanel? Muchas gracias por esa sub, tío. Esos 35 mesazos. Te los agradezco un mogollón, tío. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero en iniciaste cabo, hemos empezado un nuevo world, un nuevo mundo en Steam, ¿vale? Esta vez, porque yo estaba en el otro lado. En... En Game Pass, ¿vale? Entonces ya hemos empezado en Steam. Y ahora que hemos empezado aquí, lo hemos hecho difícil y lo hemos hecho Hardlock, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, pues cada vez que moramos, o cada vez que muramos, el pal que muera, perdón, nosotros no, el pal que muera, ¿vale? Lo vamos a nombrar muerto, muerto, y lo vamos a cuchillar, ¿vale? O nombrarlo muerto y dejarlo ahí. No se puede utilizar alguien que esté muerto, ¿vale? Y lo vamos a hacer en stream, eso. ¿No comparten? A ver, hay una forma de pasarlo, ¿eh? Creo que hay una forma en la que sí que se pueden pasar esas cosas. Mira, aquí ya se pueden fortalecer esto y ya podemos meterle candelita a nuestros pals, ¿eh? ¿Qué haríais vosotros, tío? Mira de esos. Esos son muy buenos para la base, ¿verdad? Pero son nivel 11. Es peligroso. Hay que craftear flechas. Voy a craftear 33 flechas. Creo que acaban siendo más, ¿no? 99, vale. Son buenos para combatir en early, ¿eh? Sí, sí. Esa montura corre para atrás. Esa montura es una mierda. No corre, vamos, ni para adelante ni para atrás, cabrón. De verdad. Vale, a ver. Por aquí, derecha, izquierda. Pollito chiquipi. Guau, pero esta partida va a estar guapa, guapa, ¿eh? A ver. ¿Cómo queréis que haga la partida? ¿Solo stream? ¿O off stream trabajo también con ella? Con la partida. ¿O seguimos la serie solo stream? Solo stream, ¿vale? Esta partida solo stream. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba? Eh, Harlock. Vale, la partida de Harlock solo stream. Perfecto. ¿Has visto las notas del parche? Sí. Han puesto un mogollón de cositas y han arreglado todo lo de la base de Pals. Y han hecho un mogollón de cositas. ¿Creéis? Escuchadme, escuchadme. Tengo frío. ¿Creéis que si le pega un Dinosaur de nivel 11 siendo nivel 6 los Pals de mi base podamos todos contra él? ¿O puede ser una escabechina? ¿Qué pensáis que puede pasar ahí? En difícil no, ¿eh? Puede ser una escabechina, ¿verdad? Fácilmente uno muere. O más. Te limpian la base. Entre todos le pueden bajar ya, pero son dos, ¿eh? Han ido de hermanos también, ¿eh? Muerto 99. El muerto 99. Espectacular eso, ¿eh? Pero si mueren los de la base no pasa nada, ¿eh? A ver. Eso de que no pasa nada, en teoría hemos dicho que sí, ¿no? Que si morían, sí. Que era duro, pero que igual sí que lo tenemos que hacer, ¿sabes? Es una putada, pero también es un trabajo mío. Es decir, si yo consigo, si yo cojo a los de la base que trabajan, me los voy, me los subo de nivel, recordad que tengo... O sea, ya no tienen la probabilidad de morir tan alta. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estén a mi nivel los de la base y cuando me ataquen la invasión será de mi nivel o menos, ¿sabes? Entonces podrán defenderse ellos mismos en la base porque tienen ya un level alto. No van a ser level 2, level 3, no, tendrán mi nivel. Por ahí me los llevo. Entonces es un curro extra que tienes que hacer, pero bueno. Vale. Al lado del teleport inicial está la cativa Shiny. Es level 4, ¿eh? ¿Pero siempre está? Ok, vamos con el boar. Nos vamos con la monturilla. ¿Soy el único que echa de menos un cerdito rosa como pal? Un cerdito rosa. Bueno, tienes Wallipop. No es una cerda, pero es como una... Ha sonado a culo, ¿verdad? Pero es diferente. O sea, es como una oveja con mucha lana. Es como muy raro. ¿Vale? Ok. Mira, Fox Park tenemos aquí unos cuantos. ¿Cómo va nuestro set? Nuestro set es que tenemos que matar, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que deberíamos empezar a farmear cositas de los bichos. Y también experiencia. Hay que jugársela también un poco, ¿eh? En el juego. Vale, eso es tipo fuego. Tipo fuego le damos tipo water. No hay tipo water. Pues hacemos mirror. ¿Vale? ¿Creéis que debería de cazarlo? ¿Y hacer dupe? ¿Lo haríais vosotros? Y hacemos dupes de los que tenemos, aunque sea una estrella. Y los hacemos un poco más fuertes. Nos va a doler más si mueren. Vale. Pero estaría bien farmearnos, aunque sea a priori, uno que sea bueno. Sin necesidad de recurrir a la cría. ¿Sabes? Vamos a cazar los bichos para subir de nivel ahora. Diez fox, sobre todo. Hostia, he puleado cuatro, ¿no? Y son tipo planta. Bueno, llévala a prío. A ver. Vale, ese ha muerto. Mierda. Bueno, pero es que en menudo liota has metido, fox. Tío, tú solo. Hostia, el escudo de un Tabe, chaval. Entero. Ah, es que no veo nada. Desde aquí si me acerco me la lían. Vale, ese chiquipiqui también está jodido. La que está liando el perro, tío. Que se estaba pegando chiquipiqui con ese también. A este, pégale a este. Vale. Hay que pillarlos, fox. Vamos a intentar pillarlos, ¿vale? Realmente. Claro, pero es que nuestro capa ahora es hacer balls. Pero necesitamos pillar a Vixie. Vixie sale... ¿En qué hábitat sale? Vixie sale en otro sitio. O sea, Vixie la deberíamos de buscar allí. En aquel lado, ¿verdad? Es que, claro, es nuestra prioridad ahora, Vixie, ¿eh? Porque Vixie nos va a dar todas las bolas y todas las esferas, tío. Yo creo que ahora mismo es... Yo me sacaría 10 fox para meter un tier 1, ¿sabes? Una fusión de tier 1 o incluso tier 2 y lo dejaría así. Yo dejaría todos mis bichos tier 2, al menos al principio. Que estén más fuertes de lo normal. Hay una cueva ahí, ¿eh? Hay una dungeon. Están fornicando. Hostia, pues es nivel 7 esa Capri, ¿eh? Si no entra me voy, ¿eh? No tengo más. Joder, tío. Pues bueno, sale a Prío. Así que vamos a hacerla. ¡Hostia! ¡Hostia! Tío, esto de pegarle a un bicho en difícil es una fumada, ¿eh? Había una bola en el suelo. Bueno, hay varias, ¿no? Por aquí. Fragmento pal. ¡Hostia! ¡Que suben arriba! ¡Lol! Yo solo estoy concentrado en largarme, tío. Me da igual. Si no quería el Capri, lo quería para experiencia solo. Sí, el truquito de la Vixie con las bolas es brutal, tío. Saca demasiadas bolas. De hecho, mira lo que hemos encontrado. Un espíritu. Vixie sale en el lado de la iglesia con los minerales. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Mira. Esferapal. Huevito. Cuidado con los direct hole. Habría que subir de nivel, tío, para meternos con la montura del direct hole, tío. Porque es que entre que el cerdo corra y yo corra, ¿cuál es la diferencia, tío? O sea, no hay ninguna diferencia entre que este puto cerdo corra y yo corra. Es que somos iguales. Corremos lo mismo, tío. Pues voy a tirar TP y vamos a ir allí, ¿eh? Por el cerdito. Es la única cosa... Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Para ir full bien. Eh... Luego... Hay que comer. Ya está el jabalí pidiendo de más, como siempre. Tío, qué barbaridad. Tiene más energía. Sí. Pero corre igual. Esa es la montura más caca del game, ¿eh? Lo sé. ¡Guetolola! ¿Qué coño es este? ¿Qué juego es este? ¿Se come? Juágalo, juágalo. Gueto. Juágalo que vas a flipar, tío. Está muy... Es muy divertido, la verdad. A mí, personalmente, me ha molado mucho desde el día uno en el que lo probé. A ver, a mí coleccionar bichitos y toda esa polla me encanta, ¿sabes? Si te soy sincero. Pero... De hecho, ya vicié al Summoner Wars como un loco por esa movida. Y tupeándolos y todo. Es que igual. ¿Vale? Igual. Y el Chronicless también. Lo tuve que dejar por enfermedad absoluta. Y este, pues, me gusta mucho como lo han planteado, tío. La verdad. El cerdo es el chocas, ¿eh? ¿Por qué? Por el pelo, ¿no? El tepe... Sí. Es por el pelete, ¿no? Hazte esferas. No. Vamos a pillar las que hayan por el suelo. Solo... Objetivo, cazar una bixi. ¿Vale? Y ya está. De hecho, tengo una esfera verde. Es decir, podemos cazar la bixi de sobra. Simplemente la bajamos y a ver si tenemos suerte. Pero yo creo que sí. Con la esfera verde se pilla. Porque me han dado una megasfera hace un ratillo. ¿Está en modo difícil? Sí, claro. ¿Está en modo difícil? Mira este. Nos compensa cogerlo. Agumos. ¿Nos compensa cogerlo, tíos? Para meterlo en la base. ¿Seguro? Luego los tenemos que pillar todos, ¿vale? Pero digo sí. A priori ahora nos compensa, ¿no? Por expir no lo vamos a hacer, ¿eh? Vale. Vámonos de exploración. Y a pillar cositas. Qué ricura, papa. Ven aquí. Busboard. Transporte desbloqueado. Buena. Bueno. Un par de pollos para tener huevos ilimitados. Ya tengo un pollete. He puesto en la base. Lo que sí que pillaría sería un pingu, tío. El pingu es que con el bazooka igual las invasiones nos las saltamos. ¿Sabes, tío? Pingu que dispare, pingu que muerto. ¿Sabes? Pingu disparado, pingu muerto. Pero fijísimo, ¿eh? Esto me ha perdido el barco de arroz. ¿Un juego de Pokémon nuevo? No, no, no. Es Palward. No es Pokémon. Es otro juego. Es un survival, tío. Vale. Esta es Kremis. La Big C está por aquí arriba, si no recuerdo mal. A ver. Pillamos un pengulet. Yo pillaría un pengulet, ¿eh? 100%. Es water. Le saco tipo planta, ¿no? Es que no tenemos tipo rayo. Es una locura este. Oh, mira, huevete. Faltaría la incubadora todavía. Vale. Otra esferita. ¿Veis por qué no hay que ir a craftear esferas Pals? Porque de camino a donde vamos, vamos encontrando tropocientas. Luego podríamos ir a desbloquear el TP de atrás, también. Vale. Grumo que le den. Vale. Las Big C creo que están aquí, ¿no? En esta zona. Si no recuerdo mal, estaban aquí. Buah, necesitamos energía, ¿eh? Como no me la fumo, ¿eh? Sí que se nota la energía que le metió al bicharraco en la otra partida, ¿eh? Vale. ¡Ojo, Spark! Buen DPS de rayo de open, ¿verdad? No es mal DPS de open. ¿Cómo lo veis? Voy a sacarle al Depreso. No lo mates. Depre, no lo mates. Vale, buena. Vale. Ahí está, la tenemos. Vale. Nos ha salido con masoquismo. Cuidado esos que no nos peguen. Bien, tenemos Leaf Monk. Con Leaf Monk podríamos tener Siembra Es, ¿no? Si no recuerdo mal. Espérate. Hay que irse para arriba. Pero yo guardaría las Pals ahora para las Big Cs. ¿Sabes? Que las deberíamos de ver cerca, tío. Deberíamos de empezar a ver alguna ya. ¿Qué hacemos? ¿Piamos un Leaf? Ya, nos salió con masoquismo. Podríamos cambiarlos. Es que el Leaf, tío, se nos ha escapado, ¿verdad? Vale. Pues... Buah. Entonces, ¿qué vamos a hacer una cosilla ahora? A ver. Oh, un fuck. Es como fuck, tío. A ver. Ella es una bola verde. La pillaremos cuando tengamos voladora. Madre mía, el gordo este que no va ni cara a ir. ¿Quieres correr? Gordito. Está siendo duro esto, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? Es Pixie. Esa es Pixie, tíos. Esa es Pixie. Esa es Pixie. Sin pasarte, ¿eh? Depreso. Te la quiero. ¿Vale? Vale, perfecto. Aquí tenemos una bolita. ¿Podría capturar a ese Sparky de nivel 6? Desgraciados. Le iba a tirar la bola, ¿eh? Vale. Es que el Sparky que nos ha salido no ha sido bueno. Vale. Entonces, hay que aprovechar un poco. A ver si... A ver si nos sale este. Que me lo voy a quedar como rayo. A mi Pikachu. ¿En Steam hay logros? Sí, en Steam hay logros. Lo que me he dado cuenta es que en difícil no existen tantos cofres, ¿no? O sea, no vemos tantos cofres en difícil como hemos visto, por ejemplo, en normal. Desde luego. Otra Pixie, ¿vale? Tenemos que sacar dos Pixies. Tenemos que sacar dos pollos. Y meterlos en la granja. ¿Ok? Y también una oveja para la lana, creo yo. También sería lo suyo. Porque al principio necesitamos mucha lana. O comprarla también. Lo suyo sería llegar a los clavos cuanto antes. ¿Qué tienen ahí? ¿Tienen un toco-toco ahí dentro? ¿Tienen un toco-toco? ¡Dios! No la vi venir. Esto me voy, ¿eh? ¡Hostias! Vale, ya sé para qué servían estas cosas aquí, ¿eh? Vale. Me cae una sub. Sí, habrá sido, pues, o Waxi o yo creo que Xeonidas. Habrá sido Xeon. Mira, flechitas, tíos. Por tres. Ahí hay un Capri. Igual para abajo volvemos a ver otra Vixi. Vale, ¿un nuevo logo? Sí. Estrenamos ya un nuevo logo. ¿Qué os parece? Vale. Está chulo, ¿eh? A mí me gusta. A ver, yo... Es lo que... Mierda. Es como lo pedí, ¿sabes? El logo. Lo quería algo minimalista o corporativo, tío. Estabas cansado de los logos estos de full colores, gaming, ¿sabes? Un escudo. Estaba hasta los huevos de eso. De verdad, ¿eh? O sea, me ha molado mucho. Quería algo simple, tío. Algo que me gustase. ¡Mira, maestría! Esto podemos utilizarlo para currar, el cabrón. Y me ha gustado bastante, la verdad, cuando lo vi. Ayer me salió un jabalí de esos Shiny con el rayo oscuro, que no recuerdo cómo se llama, ¿eh? Boa. Antes nos ha salido a nosotros un T-Fant. Creo que era Shiny. Y, claro, en difícil. Y a low level, pues, la que nos ha dado. Hemos durado en el combate tres segundos. ¿No? Han sido tres segunditos, ¿verdad? No hemos durado mucho más, ¿no? Tres segundillos. Vale, si vemos otra Vixi, la cazo, ¿eh? Tengo bola verde todavía, disponible. ¿Y el Fwak me renta? ¿O qué? Fwak que tiene uno de agua, ¿no? Solo. Es como T-Fant, realmente, ¿no? ¿Nos rentaría tener un Fwak? No, ¿verdad? Nos ha deleteado en nada, en muy poco, ¿eh? ¡Ojo! Mira, a Lizmung sí que la quiero. Lizmung la quiero. A Lizmung la necesito, de hecho. Para la base, right now. ¿Y esa carrera que se está pegando, qué? Bola que te está dando el lobo, ¿eh? Por detrás, Liz. Tras, tras, ¿eh? ¿Pero por qué corre y no pelea, Lizmung? ¿Por qué corre si no peleas? Te hago bodyblock, ¿eh? ¿Pero por qué se piran? ¿Se me pira la iglesia? ¿Por qué no pelea? Vale, el patito nada. Pues buscamos a... Pues solo nos queda buscar a... Yo buscaría otra Vixie. Y tenemos pelotitas infumables ya hasta nivel 12, 14, 15. Las pelotitas que son infumables de hacer. Ya las tendríamos perma porque las sacaríamos todas de corral. Eso es importantísimo, sobre todo al principio, loco. A ver, aquí tenemos otro Raichu de estos. Un Spark. Aquí quieres una Kremis. Arriba otra Kremis. Esa siempre huye, ¿eh? Es que siempre corre, tío. Qué pesadilla, ¿eh? Mira, ahí tenemos un Capri del 13. Mientras no se revele, todo bien. Son pacíficos, ¿eh? Mayormente, la mayoría de los pals. O sea, los que usas más para hacer granja, para hacer tareas, son mayormente pacíficos, ¿eh? ¿New Rune? Yes, ex-Blue Rune. Esta vez vamos con Harlock. Es decir, pal que muera a la cazuela, literal. O sea, ¿le cortamos o lo apartamos? No queremos a Ernadel. ¿O lo vendemos? Pero hay que quitarlo del inventario. Vale, el Fwag no lo queremos. Bueno, ahí tenemos otra Vixie. Tenemos un cofre en el centro. Vale, voy a intentar no matarla. Vale. Ya tenemos la tarea hecha. Dos Vixies. Y otra Mega Esfera, por sí. Bueno, ¿cuál sería nuestro siguiente... ¿Cuál sería el siguiente take? El siguiente paso sería... Tenemos dos Vixies. Pillar otro chiquipi... Chiquipi, ¿no? Chiquipi, chiquipi... Pollo de mierda, ¿vale? Pillamos otro pollo de mierda y lo ponemos en la base... Ah, es por abajo. Y lo ponemos en la base, ¿verdad? Y tendríamos huevos y... Sobre todo para la comida, que nos va a ir de puta madre. Tendríamos huevos y tendríamos pals infinitas. Luego lo suyo sería ponernos... Es que no sé si hacer dos corrales. ¿Haríais dos corrales? Y pondría dos ovejas en el otro corral y dos vacas. Dos mozarinas. Con dos corrales. Y tendríamos dos y dos. Porque creo que todos no curran en el mismo, ¿eh? Creo que hay límite. ¿No había por aquí un TP? Ahí delante. Pollo de mierda, ¿eh? Igual tendrás tantos huecos de pals, ¿eh? Piensa que lo único que necesito es sacar eso al principio... Y tener uno de riega, uno de siembra y uno de recogida. Ya está. Es lo único que necesito. ¿Vale? Porque el del montaje lo va a hacer todo. Podemos alternarlo ese. Vale, hemos llegado a la aldea. El TP de la aldea es muy importante haber llegado a este TP. Porque este TP nos va a dar la vida después. Vale, go a la base. Son cuatro máximo en el corral. Yo creo que son entre tres y cuatro también, diría. Mirad, lo que va a pasar ahora... Mirad, ahí veis la lana que hay. ¡Qué brutal! A ver, tampoco me hacen falta tanta lana al de inicio. Creo yo. Un poquito sí por el tema cama. Aquí yo lo que haría sería quitar... Al mono. Vamos a quitar al mono. Vamos a poner a la Vixie. Y la Vixie se va a ir ahora directamente a sacarnos pals. Y esta tía... Hay que reemplazarla por otra. Que solamente haga lo que hemos dicho antes. Vale, ahora vamos a tener pals gratis, tío. Y también sacan flechas. Lo sabéis, ¿no? Sacan pals y flechas. Las dos cosas. Bueno, bueno. Vale, siguiente step. Para early game. ¿Qué haríais vosotros? Necesitamos a alguien que riegue. Mirad. Tenemos... A esta señora. Que tiene riego uno. Que es como Pengu. Realmente nos da igual. Pengu o esta. No me da igual. Luego tenemos... Al que... Al de los pollos. Vamos a coger otro de los pollos. Y luego tenemos a una... A esta que hace minería y trabajo manual. Vale. Necesitamos uno de tala. Y uno de minería. Que sean exclusivos. El ciervo... Es bueno. Para early game. Porque solo tiene dos de tala. Y encima nos sirve como montura. Podríamos ir a cazarlo, ¿eh? Y luego... ¿Cuál sería el otro? Es señor. Pues señor. Circati, ¿no? ¿Puedes vender los pals muertos? Eh... Cierto. 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 Pequeña aldea. ¿Queréis que venda los pals o los corte? Sí, claro. Lo mejor queréis que los mate. Mejor. Yo creo que es mejor despedar. Lo que pasa es que me quedan unos niveles todavía. Pero bueno. Yo creo que es mejor cortar en directo, ¿no? Palker zoom a la mierda. Para que me duela más. Para que vosotros sintáis el dolor conmigo. De a ver si cuando caiga ese pal. Que al llegar a cuchillarlo sería guap, cabrón. Vale. Madera 8 de 10. Ojo. La que se está liando aquí, ¿eh? Todos en combate. Estoy escuchando un shiny. Estoy escuchando un shiny right now. Es una riboony shiny. Nos puede carrilar el juego si la pillamos, ¿eh? En early game. ¿Qué hacemos? ¿Pero por qué está aquí el disparando, tío? A ver, está cerca de base, ¿eh? Pero nos puede... A ver, es nivel 7. Tengo a Fox en nivel 9. Es neutral. Yo creo que podríamos pillarla, ¿eh? ¿Alguien puede decir por qué hemos vuelto a empezar? Estamos haciendo una run, eh, hardlock. ¿Vale? Eh, ah... En Steam. Porque hemos cambiado a Steam esta vez. Vale. Bueno, le doy a Reboog. Supongo que tendré que matar a sus coleguis. A ver, Fox. Si aguanta eso. Vale, Fox parece que sí que aguanta. Tengo 8 flechas. ¡Hostias! ¡Hostias! Ese es el ataque tocho. Vale, ese no me quita mucho. Vale, Fox aguanta, ¿eh? Buena. Fox, un poquito más. No me mueras. Vale. ¡Mierda! ¡Fox! ¡No me la mates! ¡Uf! Vale, tenemos Shiny. Tenemos Shiny, tenemos Shiny, tenemos Shiny, tenemos Shiny. ¡Lol! Vale, 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 vale. Esta es buena. Decidme que es buena pegando, por Dios. Vamos a ver la habilidad que tiene. Non-fotis, ¿eh? Casi lo mato. Casi la mato, ¿eh? No veas si te salen Shinies, ¿no? A mí como en 50 horas me salieron solo 3. No sé, a veces salen, tío. Hay veces que no me salen y otras veces que sí. Vale, la tenemos aquí. Es Ruby. Cañón Eloico. Bueno, no llevaba... No llevaba habilidad tocha, ¿verdad? Pero mejor la aprende después. Tiene poco común. Y es buena transportando con recolección y con... Bueno. Al llevar recontigo aumenta la potencia de ataque de los pals de tipo no elemental. En la base aumenta el rendimiento mientras trabaja en la mesa. Es decir, que llevar Ribunis también es como hacer... Como llevar sweepas, ¿no? Pero solo con no elemental. De repente es un bicho no elemental, le potencias el ataque. ¿Sabéis lo que se me acaba de ocurrir? Una build con... 4 Ribus. ¿Vale? Y Palladius. ¿Confirmas que el Steam va mejor? Sí. Se me acaba de ocurrir una buena build, ¿verdad? Palladius es no elemental, ¿eh? Y es legendario. Imagínate meterle daño... A un bicho legendario. Porque te da por cada Ribuni 15% de técnica pasiva. Míralo. ¿No? Porque es lo que da él. Porque esto no suma, ¿no? El ataque este 15% no se suma aquí, ¿o sí? Y Palladius potencia los ataques no elementales, ¿no? Claro. Y encima es no elemental. Palladius es no elemental. Una consulta. Las Jormuntai bosses no se pueden bridear, ¿no? No lo sé. Puedes mezclarlos a ellos con otros, sí. Seguro. Porque así es aquello a Blaza. Bueno, a uno de los Suzaku, de hecho. Y si le metes dupes más. Obviamente, porque son patas diestras. ¿Sabes? Es decir, es la habilidad de técnica de compañero. ¿Sabes? Yo creo que la técnica pasiva del 15% es la que marca poco común. Pero no nos está marcando en... O sea, deberíamos de coger otro pal, no elemental. Yo no sé si tenemos alguno. Mira, tenemos el lobo. Vamos a probarlo. Ahora lo que debería de pasar es que el lobo nuestro... El lobo debería de tener un 15% más de daño. Así es. Tiene la ferocidad, que es 20% y 10% que le está dando el Ribuni. Pero habría que ver el Ribuni cuánto bufa. Porque si Ribuni subido a tope bufa 20, cada Ribuni 20, es meterle un 100% más de daño. A Palladius se te va de las manos. Ese boss. Puede ser muy buena build, ¿eh? Sí que da, sí que da. Da un 10%. ¿El otro cómo se ve? Sumando. Porque este da 20, ¿vale? Y si tiene 30 es porque le está dando 10. ¿Sabes? Es por eso. Si quitamos a Ribuni, ya no le dará los 10. Y se quedará solo con 20. Por tanto, habría que ver cuánto sube cuando la mejoramos, cuando la dupeamos. Porque su nivel sube de técnica pasiva. A lo mejor es un 20 por cada una. Y puede ser 80. Hay buffers de cada tipo igualmente, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Hay buffers de cada tipo. Pero es que te interesa que los buffers sean de un legendario. ¿Sabes? Porque si tú buffas un legendario, es que te sacas la chorrita. ¿Sabes lo que quiero decirte, no? Entonces es importante eso, ¿eh? También, ¿eh? Ojo. Con dupes puede ser una chetada, ¿eh? Claro, claro. Es lo que os estoy diciendo. Igual, cuidado, ¿eh? Cuidado que se puede liar aquí una que flipas. Por ejemplo, estos dos yo ya los podría llevar como main damas. De hecho, diré hole. Vamos a utilizarlo de montura y como main. Pero claro, es que no sé para qué me he hecho la montura de este tío. Si es que me da igual hacerla. Sinceramente. Me da igual hacerla. Vale, vamos aquí a la mejora de la base. ¿Qué necesitamos? Construir zona de tala, zona de cantería y trituradora. ¿Vale? Claro, pero aquí hay que aprender. ¿Hemos subido al 7? Sí. Vale, vamos a hacerlo. Un aquí. La cantera y la trituradora abajo. ¿No? Hemos subido dos niveles, de hecho. Y hacemos el bate. No, ¿verdad? Porque acercarnos sería nuestra muerte. Literal, en el juego. Siempre tenemos que ir a armas con rango. Creo yo. Vale, pues vamos a hacer la canterita y vamos a hacer también la otra movida. ¿El bate es useless? Yo creo que sí. Vale, mira, necesito mucha madera, ¿eh, tíos? Mucha maderita. Vamos. ¿Tengo algún bicho que farme madera conmigo? Este, ¿verdad? Vale. Tengo hambre. Y no tengo para comer, ¿no? Un huevo de mierda. ¿En serio? Ah, mira. Menos mal. Es espectacular en este juego, tío, la cantidad de hambre que pasa sin difícil, ¿eh? Uf. Y estás 3 millones de comida. El veneno aumenta el drop de captura. ¿En serio? Cordis, ¿pero mucho o poco? O es como el hielo o como el rayo. Electrocute y el congelar, que también los aumenta. A ver, lo de las flechas de veneno estaría bien, ¿eh? La verdad. Si nos aumenta el rat, estaría de puta madre. ¿El fuego también lo aumenta? No lo sé. ¿Vosotros lo sabéis? ¿El fuego aumenta? Yo creo que ese bicho está bugueadísimo y no es mío, además. Hay uno de aquí que no es mío. Ese sí que es mío. Vale, los vixis están allí. Vamos a dormir, anda. Esta gente está más empanada. A ver, vamos. El fuego también lo aumenta. Pues si el veneno sí, el fuego también. Yo no lo sabía, ¿eh? Que aumentaba el rate. Pero ¿de cuánto estamos hablando en porcentaje? ¿Lo habéis probado? O sea, ¿de cuánto sube? En plan de 20 a 22, de... ¿De cuánto a cuánto? Hay dos pollos ya metidos dentro. No, solo hay un pollete. Mirad, ¿veis? Ya estamos sacando esfera pal. Moneda de oro y flechas. ¿Lo veis? Es que tener dos vixis, tío, en early game, de verdad, ¿eh? Es... Es... Mano santo esto, ¿eh? Espectacular. De hecho, te pillan huesos y todo, ¿no? También. Vale. En teoría, todos los cambios de estado aumenta el radio de captura, pero... Se mantiene más tiempo, creo que es el veneno. Ya, pero hay un problema, ¿no? Con el veneno, digo yo, ¿eh? No lo sé. Igual a lo mejor lo tiras, tío. Este puede... Te puedes matar al bicho. Si quita mucho, obviamente, lo que le tiras. Hemos puesto cantera. Nos faltaría ahora madera. ¿Qué necesitamos? Piedra, fragmento y madera. Madre de Dios, virgen, santo, bendito. Las tres. Y el fuego, si se va antes, pues a lo mejor... Es que el problema es que lo puedes matar, ¿sabes? Es si lo dejas a 10 de vida o le metes el dot a 100. ¿Qué tendrá más rate? Porque a lo mejor... A ver, si tiene más rate el de fuego, es la mejor, obviamente. O el veneno. Recordad que si queréis que hagan trabajos con vosotros, tenéis que hacer que... Tenéis que lanzarnos contra la mena, en concreto, ¿vale? O contra el mineral. Vale, perfecto. Tortura de arma. Hay que reparar todo esto. ¿Qué es lo que repara? Al gamberro. Es reparamonta, ¿eh? Se tira tres años para montar, ¿eh? Váyate. Si las flechas estas las he puesto hace 17 años. Ese está bugueado, tío. El tifan se buguea. O sea, algo está pasando con ese bicho, tío. Pero que flipas, además, ¿eh? Si tuviese otro de agua, lo metía, ¿eh? Pero eso se buguea mogollón. ¿Puedes mejorar los parámetros de tu personaje desde el inventario? ¡Callaos! Bueno, no voy a meterme eso. Voy a meterme un poco de energía, ¿vale? No mucha tampoco. Cinco... o sea, tres o cuatro puntos. Y lo siguiente le daremos a peso. ¿Esto qué? Venga, hombre. Descansa un poco, pero si no se has terminado. ¡Qué barbaridad! Vamos a meter la madera allí. Zona de tala. A ver, piedra. Un poquillo más, venga. Depreso, te toca. Full cafeína. No veo que haya mucha acción que digamos, ¿eh? Ando indeciso, ¿eh? Sí que tiene acción el juego. Obviamente la tiene. Lo que pasa es que yo estoy empezando una partida nueva en Steam. Me he pasado del Xbox a Steam. Y estamos haciéndolo un poco más difícil. Lo juego ya en difícil. Hemos puesto que si se me muere un palo tengo que sacrificar, ¿sabes? Y todas esas cosillas. Que lo van a hacer un poco más interesante, desde luego. O sea, para crear contenido mejor que hacer una partida normal, vaya. Solo lleva 19 millones de... Copias, no. Pero 19 millones de jugadores que han jugado al juego seguro. Se han contabilizado 7 en Xbox. Y se han contabilizado 12 millones de ventas en Steam. Es una burrada. 12 millones de ventas, ¿eh? O sea, es mucho. Es una ida de olla, pero a un nivel espectacular, ¿eh? Otra vez el Tiff anda ahí, ¿eh? Y el juego en sí tiene mucho... Tiene mucho calibre en cuanto a juego divertido. Mucha potencia. Y mucha... Digamos que tiene un potencial grande de cara a futuro. ¿Sabes? Y la acción que le vas a ver no se la vas a ver quizás ahora. Bueno, a ver. Hay unos combates que molan. Pero yo creo que cuando metan el PvP es cuando más acción vas a ver. ¿Sabes? Si montas el cerdo y la cargas contra la roca es como gira, gira. Pero aunque esté a low level... Que el cerdo creo que me lo he quitado, ¿verdad? Para ponerme la Rebooney nueva. Da igual. Da igual. No pasa nada. No te preocupes. Si, total, la piedra que voy a necesitar... A partir de ahora la vamos a sacar de forma pasiva. Para mineral igual sí que me rentaría. Pero voy a ir a por Dictoys. O sea, por crianza me voy a sacar a Dictoys. ¿Cuánto antes? ¿Solo hay cuatro Legos? Sí. O sea, los legendarios son los únicos que te dan una ventaja que se llama leyenda. Y solo hay cuatro. En el mundo. Vale. En todo Palwar por ahora solo hay cuatro. ¡Mira esto! ¿De dónde hemos sacado eso? ¿A quién hemos matado que tenemos eso? ¿Qué pasada? ¿Sabéis que podemos hacer nuestro arquito, no? El nuevo. A ver, quita. Por favor. Ahora. Míralo. Ahí está. De hecho lo puedo hacer ahora. Iba a hacerlo de madera, pero al final me he calentado, ¿eh? Ah, del Shiny. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Esa no la voy a venir. ¿Cuál es el video? Gracias.